Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias. Wendy sonrió y le dijo a Lin Yu, jaja, no te preocupes, estoy familiarizada con este trabajo y prometo hacer un buen trabajo. Después de eso, Wendy comenzó a presentarles a Thonglish y Angling a todos en Mondstadt, Lin Yu brilló y llegó a la casa de Tony en Nueva York, Lin Yu abrió de una patata la puerta del laboratorio de Tony y gritó, Tony, Tony, vámonos, te llevaré a mi fiesta y te presentaré a algunos buenos amigos. Tony se sobresaltó por el movimiento repentino, frunció el ceño, miró a Lin Yu y dijo, oye, hombre, ¿puedes ser amable? Eres tan violento cada vez. Lin Yu sonrió, se acercó, agarró a Tony y le dijo, no hables demasiado, date prisa y sígueme. Hay mucha comida deliciosa de otros mundos en la fiesta y hay mucha gente interesante. Tony meneó la cabeza impotente y mientras recogía las herramientas en su mano, dijo, está bien, está bien, ya que estás tan entusiasmado, iré contigo a verlo. Lin Yu tiró con entusiasmo de Tony y dijo, entonces sígueme. Otro rayo de luz brilló y todos regresaron juntos a la villa de vacaciones. En ese momento, Ying y Paimon también trajeron a todos los de Teibad de regreso a este mundo. Con la presentación de Ying, todos también se conocieron. En ese momento, al ver a Lin Yu retroceder, Ying y dio un paso adelante y dijo, Lin Yu, traje a todos mis amigos de Teibad aquí. Creo que debes haber escuchado sus historias. Lin Yu se rió y dijo, por supuesto que los conozco a todos. También conozco la historia de tu hermano. ¿Quieres que atrape a tu hermano y vayamos juntos a la fiesta? Y Ying miró a Lin Yu y dijo, HMPH, no bromees. Es suficiente con encontrar pistas sobre tu hermano. ¿Cómo puedes atraparlo así como así? Lin Yu sonrió y dijo, en realidad no es difícil. Vamos, espera a que te presente a mis amigos primero y luego atraparé a Kong para ti. Todos en Teibad, soy el iniciador de esta fiesta. Mi nombre es Lin Yu. Creo que Ying les habló de mí cuando llegué aquí. Ya que están dispuestos a venir a esta fiesta, también son mis amigos de Lin Yu. No hay nada más que hacer en la fiesta de hoy excepto divertirse. Si no tienes nada que hacer en el futuro, siempre serás bienvenido a visitar nuestro mundo. A continuación, déjame presentarte a mi amigo, Tongli. Stark es un genio. Creo que los amigos de Shumi tendrán mucho en común con él. Al oír a Tongli, Klee lo interrumpió. Hermano Lin Yu, ¿es este el medio hermano que mencionaste? ¿Cómo es que parece mucho mayor que tú? Cuando Tongli vio a esta linda lolita, su amor paternal estalló de repente. Le dijo a Klee en chino con cariño. Oh, amiguito, ¿eso es lo que te dijo Lin Yu? ¿Cómo te llamas? En realidad, solo parezco viejo. En realidad, solo tengo treinta y tantos años. Sin embargo, si crees que soy viejo, está bien que me llames tío Tongli. No me importa ser mayor que Lin Yu, jajaja. Klee miró a su tío con un acento extraño y dijo. Tío Tongli, mi nombre es Klee, soy de Mondstadt y soy un caballero chispa de los caballeros de Mondstadt. El hermano Lin Yu nos dijo esto a mí y a mi hermana, la caballera de honor, en ese momento, diciendo que el tío es una persona generosa y amable. Tondi pensó inmediatamente en los lujosos muebles que le habían quitado en ese momento. De repente, sentí que todo valía la pena y que la pequeña Klee que tenía frente a mí era tan linda. Debo dar a luz a una niña en el futuro. Luego le dijo a Lin Yu, Lin Yu, considerate un ser humano. Perdonó tu comportamiento anterior al presentarle al gran Tony Stark a un pequeño ángel como este. Se volvió hacia Klee y le dijo. Klee, eres una niña muy buena. Ven a la casa del tío Tondi cuando tengas tiempo. El tío Tondi te llevará a encender petardos. Klee ha estado en este mundo tantas veces que, por supuesto, sabe lo que son los petardos. Cuando escuchó que Tondi la iba a llevar a jugar con algo que podía explotar, sus ojos se iluminaron. Tío Tondi, eres una buena persona. A Klee le gusta jugar con petardos. Klee también hace sonar los que ella misma hace. Cuando oyó que Klee iba a tocar con bombas, el líder del grupo de piano se acercó rápidamente y le dijo a Klee. Klee, ya conoces las reglas. Klee se desanimó de inmediato. Klee sabe que está equivocada, Capitán Jin. Klee. Entonces Jin le dijo a Tondi. Hola, señor Tondi Stark. Mi nombre es Jin, también soy de Mond, soy el líder interino de los caballeros de Favonius y el guardián de Klee. Por favor, no lleve a Klee a jugar con esos objetos peligrosos. Tondi respondió aturdido. Llámame Tondi, los amigos de Lin Yu son mis amigos. ¿Estás diciendo que los petardos son peligrosos? ¿Por qué no dejas que juegue Klee? Jin supo que Tondi había entendido mal cuando vio su reacción. No es así, Klee no puede jugar con petardos. Pero estoy hablando de los que ella misma hizo, que son un poco peligrosos. En ese momento, Lin Yu salió para hacer las paces. Jin, le contaré esto a Tondi más tarde. Conmigo aquí, ¿por qué deberíamos tener miedo al peligro? Deja que Klee juegue si quiere, y Tondi solía vender esas cosas. Después de saber lo poderosas que eran las bombas fabricadas por Klee, no lo llevaría a jugar con esas cosas. Quizás le daría algo más divertido. De esta manera, no tendría que preocuparse de que Klee juegue con bombas sin ningún motivo en el futuro. Después de decir esto, Lin Yu pensó para sí mismo. En el futuro, Klee usará un mecha y lanzará bombas al cielo, o usará bombas de misiles. De todos modos, definitivamente ya no usará bombas comunes. Luego, Lin Yu le presentó a Tondi a todos los amigos de Teibat. Primero, a Yin y Paimon, luego a los de Mondstadt, Liyue, Inazuma, Shumi y Fontaine. Tondi se sorprendió mucho al escuchar que estas personas eran de otro mundo, y dos de ellos eran dioses de otro mundo, lo que fue aún más sorprendente, después de todo, Torn no había aparecido en este momento. Los dioses seguían siendo figuras mitológicas. En el camino, Tondi le preguntó a Lin Yu. Lin Yu, ¿esos amigos son realmente de otro mundo? ¿Amenazarán nuestro mundo? ¿Podrás vencer la fuerza de esos dioses? ¿Y qué vas a hacer? Lin Yu conocía el carácter de Tondi, por lo que no se burló de él. Respondió con seriedad. Tondi, no te preocupes, y mucho menos esos dioses, incluso las leyes de ese mundo no son mis oponentes. Además, no tengas miedo de que dañen nuestro mundo, todos son un grupo de personas amantes de la paz. Y hay más de dos dioses en ese grupo, Tondi y Wendy también son dioses, y son dos dioses muy fuertes en Teibat. ¿Crees que Tondi y Wendy son un grupo de personas a las que les gusta invadir? En realidad no quiero hacer nada, solo vi tus pensamientos y encontré una excusa para hablar contigo. Además, de hecho, no solo el otro mundo tiene dioses, sino también nuestro mundo. Dejando de lado a los cinco dioses principales, los demás supuestos dioses son simplemente extraterrestres más fuertes. Y cuando en el futuro el enemigo invada la Tierra, estos amigos le echarán una mano. Al escuchar las palabras de Lin Yu, el corazón de Tondi se calmó. Después de escuchar que había dioses y extraterrestres en su mundo, preguntó con curiosidad. ¿Existen realmente los extraterrestres? ¿Son los cinco dioses los verdaderos dioses? ¿Cómo se compara tu fuerza con la de ellos? ¿Invadirán los extraterrestres la Tierra en el futuro? ¿Aún puedes predecir el futuro? Lin Yu sonrió misteriosamente cuando escuchó esto. Los cinco dioses han existido desde el nacimiento del universo. Su fuerza no es comparable a la de los dioses ordinarios. En cuanto a si pueden vencerlos, solo se puede decir que es 19 a 1. Es difícil decir si no han luchado y no pueden predecir el futuro. Es solo que hay muchas cosas en la Tierra que atraen a los extraterrestres. Definitivamente vendrán después de que se enteren de ello. Bueno, no preguntes más. Si sabes demasiado, no tendrás expectativas para tu vida futura. Es hora de comer y jugar. Volvamos. Tengo que preparar algo. Por cierto, ¿quieres que te prepare uno? Después de eso, Lin Yu usó el poder de la alegría para hacer una gran caja de Mix Fold 3. Tom vio estas cosas y no sabía que eran, así que tomó una y la miró. No importa si no la miras, pero te sorprenderás cuando la veas. Después de ver que la pantalla estaba encendida, como un genio, supo de un vistazo que era un teléfono móvil. Sacó su propio teléfono móvil para compararlo y lo tiró con disgusto. Luego le dijo a Lin Yu, sí, ¿por qué no? Quiero tomar varios más y llevar uno a Pepper, Ethan y los demás. No hay muchas oportunidades para aprovecharse de ti. Lin Yu lo miró y dijo, está bien, tómalo y está hecho, pero se acordó que no se le permite copiarlo. Este es el futuro teléfono móvil doméstico, no lo devuelva para estudiarlo usted mismo y luego gane dinero con nosotros, la gente dragón. Tony estuvo de acuerdo, no pensó mucho en este poco de dinero. Sigue siendo problemático, solo úselo cómodamente, regrese y estudie y actualícelo. Después de decir esto, Lin Yu llevó la caja y entró en la habitación con Tony. De repente, Lin Yu recordó que le prometió a Ijin atrapar a Kong. Entonces el poder de la alegría se activó para atrapar a Kong en Teibat. Tony se sorprendió al ver a una persona caer del portal que apareció de repente frente a él. Rápidamente protegió a Lin Yu frente a él. Lin Yu, ¿qué está pasando? ¿Es esto una invasión extraterrestre? Lin Yu miró la vergüenza de Tony y resultó que los extranjeros tenían que hacer vergüenzas. ¿No viste que su ropa es muy similar al estilo de Ijin? Este es Kong, el hermano de Ijin. Le prometí a Ijin capturarlo ahora mismo, y no puedo romper mi promesa. Al oír a Ijin, Kong, que había sido capturado, también volvió en sí. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces a Ijin? ¿Dónde está este lugar? Kong sabía que la persona que podía capturarlo de la nada definitivamente no era alguien con quien pudiera tratar, por lo que sólo podía hacer algunas preguntas que quería saber. Soy Lin Yu, un viajero como tú Ijin. Conocí a Ijin durante un viaje. Este es mi mundo. Te traje aquí sólo porque le prometí a Ijin que te llevaría a una fiesta antes. Cuando vengas aquí, no pienses en las trece pequeñas cosas de Teibat. Disfruta de esta fiesta. Ijin te extraña mucho. No me importa lo que quieras hacer después de la fiesta. Mirando a Kong, que era bastante sensato, Lin Yu también le dijo todas estas cosas. Kong extrañó mucho a Ijin cuando escuchó esto, por lo que aceptó la solicitud de Lin Yu. Lin Yu llevó a Tondi y Kong de regreso a la habitación. Todos en la habitación vieron a Lin Yu y Kong regresar con un niño de cabello amarillo que se parecía un poco al viajero, y sus ojos se volvieron hacia Ijin. Ijin vio a Kong a primera vista y se echó a llorar al instante. Corrió sin dudarlo y se arrojó a los brazos de Kong. Hermano, por fin te vuelvo a ver. La voz de Ijin lloraba y sus manos abrazaban con fuerza el cuello de Kong. Kong también estaba lleno de emoción y alegría, palmeó suavemente la espalda de Ijin, y su voz era suave y firme. Ijin, yo también te extraño. La gente alrededor miró esta cálida escena y todos mostraron una sonrisa de alivio en sus rostros. Lin Yu dijo en ese momento. ¿Qué tal, Ijin? Dije que era fácil atrapar a Kong. Ven, puedes ayudarme a darles estos teléfonos móviles a mis amigos aquí, lo cual es una recompensa para mí. Además, no llores, una chica hermosa no será hermosa si llora, Paimon se reirá de ti en un rato. Un día tan bueno debería ser feliz. Ijin escuchó las palabras de Lin Yu, se secó las lágrimas, levantó la cabeza de los brazos de Kong y dijo con un dejo de enojo. Eres el único que puede decirlo, pero gracias, Lin Yu. Después de eso, Ijin tomó el teléfono móvil que le entregó Lin Yu y comenzó a distribuirlo entre sus amigos en Teibat. Paimon miró desde un lado y dijo con una sonrisa. Jeje, Ijin acaba de llorar como un gatito. Ijin le puso los ojos en blanco a Paimon. Aún así dijiste eso, ten cuidado, no te daré comida deliciosa. Después de que todos recibieron sus teléfonos móviles, comenzaron a jugar con ellos con curiosidad. Lin Yu explicó a todos cómo utilizar este teléfono móvil. Es un modelo especialmente personalizado que se puede utilizar incluso si se regresa a Teibat. Todos estaban muy contentos cuando escucharon esto, porque significaba que ya no necesitarían escribir cartas para contactar a estos amigos en Teibat, sino que podrían llamarlos directamente. Y Cle volvió a preguntar. Hermano Lin Yu, ¿eso significa que Cle puede llamarte a ti y al tío Tony en Mondstadt? O ve a tomar una copa con Wendy y el abuelo Ru. Como dice el dicho, el vino es un catalizador de emociones. Como dice el dicho, los amigos se reúnen con vino, miles de palabras se convierten en una copa y la amistad es eterna. Ven, te llevaré allí. Efectivamente, Tony no tardó mucho en establecer una amistad preliminar con Wendy, la alcohólica, así como con Diluc y Caella. Tony también las invitó a que fueran a su casa cuando tuvieran tiempo para probar su colección de vinos finos. Wendy inmediatamente dijo, Tony, eres mi buen hermano. Diluc dijo que los visitaría cuando tuviera tiempo y que les traería el mejor vino de su bodega. En ese momento, Xiangling dijo en voz alta, amigos, la cena está lista, vamos. Todos se sentaron juntos y agradecieron a Xiangling por su arduo trabajo durante toda la tarde, y luego comenzaron a disfrutar de la deliciosa comida e intercambiar historias entre ellos. Lin Yu recordó el físico mágico de Diona en este momento y le dijo, Diona, ¿no vas a destruir la industria vinícola de Mondo? ¿Quieres intentar mezclar una copa de vino con los materiales de nuestro mundo para ver si puedes mezclar un vino muy desagradable? Los ojos de Diona se iluminaron y aceptó de inmediato. Seleccionó cuidadosamente los ingredientes y los mezcló con total concentración. Después de un rato, una copa de vino terminado fue colocada frente a todos. Diona dijo con seguridad, Hum, esta vez debe ser súper desagradable. Sin embargo, cuando Lin Yu lo probó, mostró una expresión de intoxicación y elogió, Esto es demasiado delicioso, Diona, tu plan para destruir la industria del vino Mondo fracasará nuevamente. Otros también lo probaron con curiosidad y no pudieron evitar elogiarlo después de beberlo. Diona pateó el suelo con rabia. ¿Cómo pudo pasar esto? Obviamente seguí el método para hacer un vino desagradable. Todos se rieron aún más felices cuando vieron esto. Lin Yu le dijo a Diona, Diona, ¿por qué no vienes a trabajar aquí? Tengo muchos materiales aquí y debería ser más fácil hacer un vino desagradable. Diona dudó un poco. Después de todo, Margaret había sido muy amable con ella en la caverna cola de gato, pero allí había una gran cantidad de materiales. Sería mucho más fácil hacer un vino desagradable. Lin Yu vio la vergüenza de Diona y le dijo, Está bien, Diona, está bien si no vienes aquí a trabajar. Los materiales que hay aquí todavía están disponibles para que los uses. Solo ven y prepara algunas bebidas cuando estés libre. Los ojos de Diona se iluminaron después de escuchar las palabras de Lin Yu y dijo, ¿En serio? Muchas gracias, Lin Yu. La fiesta continuó con risas y alegría, todos comieron, bebieron y charlaron, y el ambiente era cálido. La fiesta duró hasta altas horas de la noche, y todos en Teibat estaban a punto de regresar, y todos se despidieron de Lin Yu. Lin Yu sonrió y asintió, Ten cuidado en el camino, mantente en contacto cuando tengas tiempo. Después de que todos se fueron, Tony se estiró y dijo con emoción, Esta es realmente una fiesta alegre, mucho más divertida que las fiestas a las que asistí antes. Los niños de Teibat son muy tiernos. Especialmente Clee y Clicky. El niño Anchu también es tierno, pero parece confundido. El vino que prepara la niña Diona también es delicioso. Obviamente, se le añaden todas esas cosas raras. ¿Por qué es tan delicioso? Es increíble. Las habilidades culinarias de Xiangling también son impecables. Esos ingredientes de Teibat son realmente deliciosos. Con ella como chef, tengo que venir aquí a menudo a jugar. Después de la fiesta, Tony realmente consideró a estas personas como amigos. Lin Yu sonrió. Así es. ¿Cómo pueden ser mis amigos ordinarios? Habrá muchas reuniones de este tipo en el futuro. Trae a Pepper y los demás contigo. Contigo como puente en el medio, creo que será mucho más fácil para ellos llevarse bien. Tony pensó un momento y dijo. Sí, creo que a Pepper también le gustarán Clee, Kiki y otros niños. Está bien, envíame de regreso, Lin Yu, no tengo un registro de entrada y no puedo tomar un avión. Lin Yu usó su poder para enviar a Tony de regreso y caminó hacia el estanque. Después de observar el hermoso paisaje, miró los huevos de pescado en el estanque y de repente dijo. No preparé comida para los huevos de pescado. ¿No se comerán a todos los Pokémon pequeños? Huevos de pescado, mantén el Pokémon debajo de tu boca. El poder de la alegría se activó instantáneamente y muchos peces y art local, sin importar si son peces marinos o de agua dulce, pueden sobrevivir en la orilla gracias al poder de la alegría. Yuzi, ven, haré los arreglos para ti. Kyogre. ¿Qué pasa? Mis amigos y yo nos estamos divirtiendo. Estos peces que te envié, cuida de los amigos de abajo. No te los comas todos a la vez. Además, en el futuro, cuando alguien tire un anzuelo, deja que esos pequeños animales muerdan el anzuelo, no debes ser tan inútil como para morder el anzuelo roto, y ten cuidado con esos grandes, no muerdas el anzuelo. Está bien, baja y juega. Kyogre. Ok. Después de que Yuzi se fue, Lin Yu regresó a su vida para descansar. Cuando de repente llueve con fuerza en tu cielo, soy yo quien infla las nupes para ti. El sonido de un teléfono móvil despertó a Lin Yu, que todavía estaba acostado en la cama. Justo cuando Lin Yu estaba a punto de comenzar con sus saludos tradicionales chinos, echó un vistazo a la persona que llamaba y vio que era Little Clay. Inmediatamente realizó lo que era el cambio de rostro de la ópera de Sichuan y respondió el teléfono con una voz. Hola, pequeño Clay, ya más tan temprano, ¿estás pensando en el hermano Lin Yu y quieres venir a jugar con el hermano? La voz infantil y alegre de Clay llegó desde el otro extremo del teléfono. Hermano Lin Yu, ¿puedes llevar a Clay a jugar con el tío Tony hoy? Lin Yu se sorprendió un poco y preguntó. ¿Por qué quieres jugar con el tío Tony después de conocerlo ayer? Clay dijo coquetamente. ¿No dijo el tío Tony ayer que había cosas divertidas allí? Clay quiere jugar, hermano Lin Yu, llévame allí. Lin Yu sonrió impotente. Está bien, está bien, entonces puedes venir a la casa de tu hermano primero, tu hermano se levantará y te llevará allí. El portal se abrió y el pequeño Clay llevó a Albedo a la sala de estar de la villa. Lin Yu bajó las escaleras y vio a la persona que venía con Clay. Clay. Parecía un NPC con cabello espeso, pero aún así lo saludó. Albedo, no esperaba que tú y Clay vinieran juntos. ¿Por qué no viniste a jugar con nosotros en la fiesta de ayer? Albedo también dijo cortésmente. Señor Lin Yu, gracias por cuidar de Clay estos días. Puedo ver que Clay se divirtió mucho durante este periodo. Es una pena no haber podido asistir a la fiesta de anoche. Hace un tiempo estuve ocupado con una investigación y recién anoche terminé el experimento. Así que hoy tengo tiempo para ir con Clay. Lin Yu hizo un gesto con la mano. De ninguna manera, también estoy muy feliz de ver a Clay tan feliz. Después de todo, Clay es tan linda, ¿a quién no le gusta? Y no me llame señor, llámame simplemente por mi nombre. Hoy voy a Clay a tocar con Tony, así que vayamos juntos. Tony también es un genio, creo que los dos tendréis algo en común. El efecto especial brilló y Lin Yu llevó a Albedo y Clay a la villa de Tony. Era de noche en Nueva York en ese momento. Lin Yu sintió que Tony todavía estaba investigando, por lo que le pidió a Clay y Albedo que se sentaran un rato y luego caminó hacia la puerta del laboratorio de Tony. Debido al efecto del poder de la alegría, cada vez que Lin Yu pateaba la puerta corrediza del laboratorio, la estructura de la puerta no se dañaba. No esperaba anotar dos veces tan pronto, pero sin dudarlo, Lin Yu voló y pateó la puerta nuevamente. Sin embargo, esta vez Lin Yu no tuvo éxito y la puerta se abrió automáticamente. Tony miró hacia la puerta abierta y se preparó para ver a Lin Yu haciendo el ridículo. Inesperadamente, Lin Yu no entró en pánico cuando vio esto, sino que se dio la vuelta en una postura poco científica y aterrizó elegantemente. Tony vio que Lin Yu no hizo el ridículo y mostró una expresión de decepción. Tan pronto como Lin Yu vio la expresión de decepción de Tony, supo que el viejo se estaba conteniendo. ¿Harvis te dijo que iba a venir? En realidad estabas en guardia contra mí. Pensaba en ti cuando tenía algo bueno que hacer. Realmente me duele. ¿Vas a privarme de mi pasatiempo de patear puertas? Tienes un corazón tan cruel. Estoy muy triste. ¿Quién quiere venir a verte, un anciano? ¿No dijiste ayer que querías llevar a la pequeña Kelly a jugar, y ella vino hoy? Te llamé temprano por la mañana y me pediste que la trajera a jugar contigo. ¿No te dijo Harvis que Kelly estaba afuera? Tony sonrió cuando escuchó que Kelly estaba afuera y dijo, la pequeña Kelly realmente vino a jugar conmigo. Oh, Dios, mi cansancio del día se disipó con esta noticia. Harvis dijo que trajiste a dos personas, pero yo solo estaba pensando en ti y no presté atención a otras cosas. No hagas esperar mucho tiempo a mi angelito, sal rápido. Tony rápidamente llevó a Lin Yu a la sala de estar y vio a la pequeña Kelly sentada obedientemente en el sofá comiendo fruta. Una sonrisa paternal apareció en su rostro. La pequeña Kelly también vio a Tony, dejó la fruta en su mano y corrió con su característica carrera de avión. Tío Tony, Klee está aquí para jugar contigo. ¿Por qué sigue oscuro aquí? ¿Perturbará Klee tu descanso? Tony cogió a Klee en brazos y dijo con una sonrisa. Pequeño Klee, estoy muy feliz de que puedas venir aquí, ¿cómo podría molestarte? Tenemos diferencia horaria y aquí es de noche. Lin Yu miró desde un lado y bromeó. Tony, mira lo feliz que estás. Tony miró a Lin Yu con los ojos en blanco, se volvió hacia Klee y le dijo. Pequeño Klee, tienes algo que quieras jugar pero no puedes. El tío Tony te llevará a jugar. Al escuchar que Tony la llevaría a jugar a esas cosas que ella quería jugar pero no podía, los ojos del pequeño Klee inmediatamente se iluminaron y dijo emocionado. ¿En serio? Tío Tony, Klee puede tocar cosas que quiere tocar pero no puede. Entonces Klee quiere ir a freír pescado. Al oír que Klee quería freír pescado, Tony se llenó de preguntas. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Albedo, que había permanecido en silencio, habló. Klee, ¿has olvidado lo que dijo el Capitán Jin? Luego le dijo a Tony. Hola, señor Stark, mi nombre es Albedo y soy el hermano de Klee. Lamento molestarlo esta vez. La solicitud de Klee lo ha avergonzado, lo siento mucho. Tony dejó a Klee en el suelo, sonrió y agitó la mano. Como eres el hermano de Klee, también puedes llamarme tío Tony. Además, ¿cuál es la dificultad de freír pescado? Aunque hay muchas cosas que yo, Tony Stark, no puedo hacer en esta tierra, esta definitivamente no está incluida. Dejemos que Klee se divirta hoy. Al escuchar lo que dijo Tony, Klee aplaudió con entusiasmo y Albedo mostró una sonrisa impotente y agradecida. Entonces vámonos ahora. Tony agitó su mano. Todos llegaron a un lago y Tony estaba a punto de ayudar a Klee a conseguir algunas herramientas para freír pescado. Pero Klee, emocionada, sacó un montón de bombas de pescado de su mochila y las dejó a un lado, y gritó alegremente con las manos en las caderas. Esta vez vamos a utilizar las bombas de pescado frito que Klee preparó especialmente. Pececitos, bienvenidos sean vuestros soles, jajaja. Mientras hablaba, sus dos bracitos eran como grandes molinos de viento que lanzaban bombas al agua alocadamente. Solo se oía el sonido apagado de las bombas y el fuerte chapoteo del agua. Cada vez que sonaba una explosión, Klee reía alegremente y su risa resonaba en el lago. Al ver las bombas lanzadas por Klee, Albedo y Lin Yu estaban mentalmente preparados. Pero Tony se quedó estupefacto y le preguntó a Albedo confundido. ¿Hay todas esas cosas peligrosas en la mochila de Klee? ¿Son tan abiertos los habitantes de Mondstadt? No me extraña que Jin le haya advertido a Klee durante la fiesta. Pensé que estaba armando un escándalo, pero no esperaba que estas cosas fueran tan peligrosas. ¿De verdad las hizo Klee ella misma? Albedo asintió impotente y dijo. Señor Tony, la madre de Klee solo le enseñó a fabricar bombas que rebotan, y Klee también tiene un talento y una pasión únicos por fabricar bombas. Pero en Mondstadt siempre le hemos enseñado a tener cuidado y a seguir las reglas. Lin Yu también intervino. ¿Estás estupefacto, Tony? Klee no solo es linda, también es la potencia de fuego más fuerte de Mondstadt. Y lo que ve son solo las bombas de pescado de Klee. Las verdaderas que se usan contra el enemigo son mucho más aterradoras que esta. Aún así, el poder destructivo de Klee no es ni la diezmilésima parte del de su madre, la señorita Alice. Dice, pero no te preocupes, las bombas de Klee te harán daño. La constelación de Klee es la constelación del trébol de cuatro hojas de la suerte. Las bombas que ella misma fabrica nunca le harán daño. Tony levantó las cejas, miró a Klee que seguía friendo pescado con entusiasmo y dijo. Este pequeño es realmente sorprendente, pero se adapta a mi gusto. Después de todo, yo vendía armas. Klee y yo nos llevamos muy bien. En ese momento, Klee se detuvo de repente, corrió hacia Tony, le quitó la ropa y le dijo. Tío Tony, mira, he frito mucho pescado. Tony miró a Klee a los ojos llenos de expectación y elogios, sonrió, le tocó la cabeza y dijo. El pequeño Klee es realmente asombroso, pero no podemos freír demasiados, tenemos que dejar algunos amigos para los pececillos. Klee asintió obedientemente y dijo. Está bien, tío Tony, entonces llevemos estos pescados y hagamos pescado a la parrilla, ¿de acuerdo? Todos se divirtieron con las inocentes palabras de Klee, y luego empacaron sus cosas juntos, cogieron el pescado frito y regresaron riendo. Después de regresar a casa, Tony y Lin Yu ayudaron a lidiar con el pescado, mientras que Albedo jugó con Klee. Después de un rato, el fragante pescado a la parrilla estuvo listo y todos se sentaron juntos para disfrutar de este momento feliz. Klee comió el pescado asado, con manchas de aceite en las comisuras de la boca, y dijo con satisfacción. Estoy muy feliz hoy. El capitán King no dejó que Klee freír a pescado. Gracias tío Tony. Eres una buena persona. Tony sonrió y dijo. Mientras el pequeño Klee esté feliz, el tío Tony te llevará a jugar a menudo en el futuro. Klee estaba tan cansada de jugar hoy que se quedó dormida en los brazos de Albedo, con una dulce sonrisa en su rostro. Tony y Lin Yu miraron a Klee dormida y sus corazones se llenaron de calidez. ¿Cómo es, Tony? ¿Estás muy feliz hoy? ¿De verdad quieres ser padre ahora mismo? Suspiró Lin Yu. Tony asintió y dijo. Sí, este pequeño me ha traído muchas sorpresas y felicidad. Pero aún no he encontrado a alguien que pueda casarse conmigo, y aunque me case, no sé si el niño será niño o niña. Después de ver a esas lindas niñitas en Teybat, ya no quiero tener un hijo. ¿Y qué pasa con el hijo adoptivo del que hablas? Es imposible que un hijo adoptivo sea yerno. Ningún cerdo de nadie puede empujar la col de mi Tony Stark, de lo contrario lo convertiré en un cochinillo asado. Lin Yu negó con la cabeza ante la apariencia de Tony de una completa esclava sexual. ¿Quién puede saberlo? Pero si Morgan realmente puede nacer de antemano, realmente es una buena pareja para Olland. Pero el carácter de Olland necesita ser educado, de lo contrario, es demasiado santo y puede matar personas fácilmente. Sin saberlo, ha pasado mucho tiempo, el cielo se ha vuelto pálido y Albedo se despidió de Clee. Tío Tony, gracias hoy. Clee y yo estamos muy contentos hoy. Lamentamos perturbar tu descanso debido a la diferencia horaria. Clee y yo no te molestaremos más. Deberías ir a descansar rápido. Clee y yo te visitaremos de nuevo más tarde. Tony sonrió y agitó la mano. No seas tan educada, Albedo. Yo también estoy feliz de ver a Clee tan feliz. Eres bienvenida a volver cuando quieras. Después de que Albedo se llevó a Clee, Lin Yu le dijo a Tony nuevamente. Hoy estuve ocupado friendo pescado con Clee y no tuviste oportunidad de hablar con Albedo sobre cuestiones académicas. Albedo no es una persona común y corriente. Es una creación alquímica. Es un genio absoluto y tiene mucho de qué hablar contigo. La próxima vez que vengas, puedes llevarlo a ver la investigación sobre la armadura. Tal vez pueda aportarte algunas ideas nuevas. Y también puedes hacer una armadura para Clee. Seguro que le gustará. Tony levantó las cejas y dijo. Ah, ¿sí? Parece que la próxima vez que intercambiemos, tendré que hacerlo bien. Es una buena idea hacer una armadura para Clee, pero Clee todavía está en una etapa de rápido crecimiento físico, por lo que hay que tener en cuenta la capacidad de la armadura para adaptarse a su tamaño. Lin Yu sonrió y dijo. No te preocupes por esto, Clee es un elfo. Los elfos tienen una larga vida y crecen lentamente. Clee puede seguir siendo así en los próximos años. Para entonces, tu armadura será suficiente para actualizarla durante varias generaciones. Además, no solo hay que pensar en el trabajo, hay que sacar tiempo para acompañar más a Pepper y arreglar el matrimonio lo antes posible. Tony sonrió impotente. Lo sé, ¿por qué estás más ansioso que yo? Lin Yu sonrió y dijo. Así es. Todavía estoy esperando que tú y Pepper den a luz a Morgan para que yo pueda jugar con ella. Luego la llevaré a ella y a Clee a ver el mundo en otro mundo. Tony se rió y la reprendió. Vete. Cásate y ten un bebé con el que jugar. Los dos conversaron un rato y Lin Yu se levantó y se despidió. Entonces yo iré primero, Tony, descansa bien. Regresaré y te invitaré a que vengas a apoyarme cuando se inaugure mi villa. Tony hizo un gesto con la mano. Está bien, entonces te haré un favor. Han pasado casi tres meses desde que regresó de la casa de Tony. Durante este tiempo, los amigos de Teibat vienen a menudo a visitar a Lin Yu, y Lin Yu los lleva a jugar. Además de Little Yeyo y Iric Le, los visitantes más frecuentes son la chica otaku y el tonto Fufu. La chica otaku a menudo viene a comer postres y leer novelas. La tonta Fufu está cansada de comer pasta, por lo que dijo que vino a ayudar a Xiangling a probar la comida, y era una boca dura, pero Lin Yu no lo expuso. Después de todo, ella era linda así. Como Funina y Iric se encontraban a menudo y les gustaban los dulces, pronto se hicieron amigos y Funina a menudo llevaba a Iric de compras. El teléfono móvil que les dio a Lin Yu tenía un mapa en tiempo real creado con el poder de la alegría, por lo que Lin Yu no estaba preocupado de que se perdieran. Incluso si se perdieran, podrían regresar a Teibat primero y luego regresar a la villa a través del brazalete. En cuanto a por qué no regresaron a la villa directamente, fue porque Lin Yu no agregó esta función. Xiangling ya había estudiado a fondo los ingredientes y condimentos del lugar. A principios de julio, se inauguró la Villa Longley de Lin Yu y Tony le dio mucha fama, atrayendo a muchos capitalistas estadounidenses para que se convirtieran en miembros. Al principio, estos capitalistas solo querían venderle un favor a Tony, pero después de llegar a la villa, renunciaron a su idea original. Como este lugar es tan hermoso, se enamoraron de él de inmediato, pensando que aquí se vivía como en un cuento de hadas, y la comida también era muy deliciosa. La mente también se convirtió en venir aquí a menudo para jugar, esta es la vida que la gente rica debería disfrutar. En cuanto a los pensamientos torcidos, nadie se atrevió a moverse, después de todo, todos sabían que el grupo Stark estaba detrás de la villa. Aunque el grupo Stark estaba actualmente en declive, obviamente no valía la pena ser hostil al grupo Stark por una villa. Durante este periodo, la relación entre Tony y Pepper se desarrolló con bastante rapidez. Tony también le presentó a Albedo y Klee, que acudían a él con frecuencia. A Pepper le gustaba mucho Klee. Albedo acudió a Tony para estudiar juntos la nueva armadura. Con su ayuda, la armadura de Tony era mucho más fuerte que la original. Después de ver la armadura de Tony, Klee le dio algunas bombas que rebotaban para que Tony las equipara en la armadura. Tony vio las bombas que rebotaban y que eran más grandes que la cabeza de Klee y se puso a pensar profundamente en cómo equiparlas en la armadura. En cuanto a rechazar a Klee, Tony nunca pensó en ello. Después de todo, ¿quién podría rechazar la petición de Klee? Afortunadamente, Klee le dijo inmediatamente que las bombas que rebotaban podían volverse más pequeñas en momentos normales y más grandes cuando fuera necesario. Tony miró las bombas mágicas que rebotaban y pensó en la Pokeball de regijigas que le había dado Lin-Ju, por lo que las equipó junto con el sistema de armas de la armadura. En cuanto a la armadura diseñada para Klee, estaba preparada para serle entregada como regalo en el cumpleaños de Klee. El 27 de julio llegó el día del cumpleaños de Klee. Lin-Ju comenzó a dejar que los empleados de la villa decoraran la villa temprano en la mañana, preparándose para celebrar una fiesta de cumpleaños para Klee aquí. De hecho, Lin-Ju podría completar la decoración con un solo pensamiento, pero como había contratado empleados, debería disfrutar de la felicidad del jefe y dejar que los subordinados lo hicieran, y sería más animado con más gente. Si crees que Lin-Ju es un jefe de corazón negro, estás equivocado. Lin-Ju no solo no es negro, sino que también es terriblemente popular. Estos empleados trabajan aquí y están casi todos los días sin hacer nada, y tienen salarios altos. Además, pueden jugar gratis en la villa cuando descansan. En cuanto a por qué están casi inactivos, es porque cuando se inauguró la vida Longly de Lin-Ju, no hubo publicidad en absoluto. Aparte del capital que trajo Tony en ese momento, solo hubo algunos empresarios nacionales que siguieron la tendencia del capital estadounidense y lo siguieron para hacer amigos. Así que, a excepción de los primeros días de la inauguración, estos empleados estuvieron ocupados. Más tarde, debido a cuestiones de precios y a la falta de popularidad, no hubo más clientes que aquellos jefes que volvían a jugar de vez en cuando. No se puede decir que no viniera nadie. La gente de Teibad venía a menudo, pero cuando venían era como si volvieran a casa. Eran muy amables y, en principio, no necesitaban los servicios de estos empleados. Las luces de la villa Longly brillaban y brillaban por la noche. Esa noche, Xiao Kelly lucía un hermoso vestido rojo y un gran lazo en la cabeza. Saltaba y se movía entre la multitud con una sonrisa feliz en el rostro. Todos se sentaron juntos y la mesa estaba repleta de comida exquisita y un enorme pastel de cumpleaños. Lin-Ju sonrió y le dijo a Kelly. Xiao Kelly, ven a pedir un deseo y apaga las velas. Kelly caminó hacia el pastel obedientemente, cerró los ojos, juntó las manos, pidió un deseo con seriedad y luego apagó las velas con fuerza. Todos aplaudieron y dieron sus bendiciones y regalos. Tony sacó una mochila de metal similar a la de Klee. Sí, esta mochila era la obra maestra que él y Albedo habían creado juntos. En esta línea temporal donde aún no ha terminado Iron Man 1, se creó una armadura Mark V similar a la de Iron Man 2. ¡Feliz cumpleaños, pequeño Klee! Este es un regalo del tío Tony. Klee corrió emocionada. Gracias, tío Tony. Recogió felizmente la pequeña mochila y se la puso en la espalda. Se dio la vuelta emocionada y preguntó a todos si se veía bien. Por supuesto, la pequeña Klee se ve bien con cualquier cosa que lleve. Klee, intenta transferir el poder elemental a esta mochila y habrá una sorpresa, le dijo Tony nuevamente a la pequeña Klee. Klee intentó transferir su poder elemental a la mochila, y vio que la mochila detrás de ella de repente se agrietaba, se deformaba y se reorganizaba, y cu-cu-cu-cu-qui-qui. Klee estaba medio cubierto. En pocos segundos, el pequeño Klee con vestido de princesa se convirtió en un verdadero caballero de la chispa en un mecha rojo. Klee estaba tan emocionada que bailaba de alegría, agitando sus bracitos y con un brillo de sorpresa en los ojos. ¡Guau! Klee está buenísima. Gritó alegremente, con voz clara y agradable. Corría a pequeños pasos, sintiendo el poder novedoso que traía el mecha. Cada salto parecía volar. Al ver esto, Lin Yu también llamó a Klee. Está bien, pequeño Klee, eres el más genial. Ven con el hermano Lin Yu. Aún no has recibido el regalo de tu hermano. Klee escuchó el llamado del hermano Lin Yu, tomó la armadura y corrió con anticipación en sus ojos. Hermano Lin Yu, ¿cuál es el regalo? Lin Yu sonrió, sacó una delicada cajita y se la entregó a Klee. Ábrela y lo sabrás. Klee no podía esperar a abrir la caja y vio una bola roja y blanca y una cuenta roja que yacían tranquilamente dentro. Klee preguntó confundido. Hermano Lin Yu, ¿qué es esto? ¿Es una bomba nueva? Lin Yu sonrió y sacudió la cabeza. Pequeño Klee, esto no es una bomba. Esta pequeña bola se llama Poké Ball. Si presionas el pequeño punto en el medio, se hará más grande. Luego tírala y un pequeño animal mágico llamado Pokémon aparecerá dentro. Ese es el regalo de tu hermano. La casa es demasiado pequeña. Salgamos y tu hermano te enseñará cómo usarla. Todos llegaron al espacio abierto fuera de la villa. Lin Yu le pidió a Klee que presionara el pequeño punto y lo arrojara. Klee lo hizo. Después de lanzar la Poké Ball, una luz roja se liberó de la bola y, luego, un Pokémon enorme quedó expuesto a la vista de todos. Con la aparición de este Pokémon, la temperatura a su alrededor aumentó. Y este Pokémon es el enemigo mortal de Yuz y no puede volar, que es un regalo que Lin Yu seleccionó cuidadosamente para Klee. Para este regalo, Lin Yu también llevó a Yuz y al mundo Pokémon y lo golpeó hasta que se volvió honesto. En cuanto a por qué no pelearon en este mundo, fue porque Lin Yu sintió que era más fácil hacer que la otra parte se rindiera yendo a la casa de alguien y peleando con ellos. En cuanto a por qué eligieron a Groudon, fue porque todos eran rojos, y a Klee le gustaban mucho estas cosas extrañas. También pensó que sería una escena hermosa para que Klee montara no volador para jugar. Klee miró al gran Groudon con una expresión de sorpresa y luego le dijo a Lin Yu felizmente. ¡Guau! Gracias, hermano Lin Yu. ¿Este gran lagarto es para Klee? A Klee le gusta mucho. ¿Hermano Lin Yu, tiene un nombre? Lin Yu sonrió y respondió. Se llama a Groudon. El pequeño Klee será tu pequeño amigo en el futuro. Te escuchará mucho. Klee parpadeó con sus grandes ojos, caminó hacia Groudon con cautela y susurró. Graudo, ¿estás dispuesto a ser buen amigo de Klee? Graudo entendió lo que dijo Klee, bajó la cabeza para mirar a Klee y luego miró a Lin Yu, luego bajó la cabeza y empujó a Klee sobre su cabeza. Graudo. Estoy muy dispuesto caer en tus manos, es mucho mejor que caer en las manos de ese hombre. Él y ese estúpido pez simplemente no son humanos. Klee saltó felizmente. Genial, Groudon está dispuesto a ser amigo de Klee. Graudo llevó a Klee alegremente y todos quedaron asombrados cuando vieron a esa enorme criatura. Paimon abrió la boca sorprendido. ¡Guau! Es tan grande que Klee puede ser un buen amigo de él. Es increíble. ¿Puedo montarlo, pequeño Klee? Klee asintió felizmente. Está bien, pequeño Paimon, puedes subir, pero ten cuidado. Paimon voló emocionado hasta la parte superior de la cabeza de Groudon y saludó con entusiasmo. La líder Jane dijo con una mirada preocupada en su rostro. Klee, debes prestar atención a la seguridad. En ese momento, Tony le preguntó a Lin Yu sobre Groudon. Lin Yu, ¿este grandullón también es un dios o algo así? Se ve tan majestuoso. Cuando todos escucharon la palabra Dios, también miraron a Lin Yu. Lin Yu no lo ocultó y generosamente reveló la identidad de Groudon. Tony, sí, este grandullón, como Mikyogre, es un dios de la región de Fengyuan. Es el dios de la tierra. Pero es un enemigo mortal de mi Fish. Fish y yo lo golpeamos varias veces antes de dominarlo. La gente de Teibat sabía que Lin Yu era muy fuerte debido a la referencia del pequeño cabello amarillo, pero no esperaban que fuera tan fuerte que incluso los dioses del otro mundo pudieran ser sometidos fácilmente. ¿Lin Yu, es realmente apropiado darle esta poderosa criatura a Klee? ¿No le causará daño? Preguntó Kim preocupado. Al ver a Kim tan preocupado, Lin Yu también le explicó pacientemente a Kim. No te preocupes, las criaturas como los Pokémon serán rebeldes antes de ser dominados, pero una vez que sean dominados, escucharán las palabras del entrenador. Sobre todo en el caso de una niña como Klee, que tiene una afinidad natural con ella, a Groudon le agradará cada vez más. Kim se sintió aliviado al ver esto. Pequeño Klee, baja primero. El hermano Lin Yu te dirá cómo usar la cuenta roja. Está bien, hermano Lin Yu, Klee bajará de inmediato. Klee se deslizó por la espalda aerodinámica de Groudon, como si estuviera comiendo adobe, disfrutando de la suavidad sedosa. Al ver que la pequeña Klee había bajado, también comenzó a decirle a la pequeña Klee cómo usar el Orbe Vermellón. Pequeña Klee, la cuenta roja se llama Orbe Vermellón. Le pediré a tu hermano Albedo que te haga un colgante y lo cuelgues en tu mochila. Si en el futuro te encuentras con alguien a quien Groudon no pueda vencer, recoge la cuenta y dile a Groudon. Groudon regresa al original, y Groudon se volverá más fuerte. Además, si en el futuro vas a pescar con Groudon, debes prestar atención al poder de la bomba que rebota y no hacerlo igual que antes. Cuando aparezca Groudon, el tiempo se tornará soleado y la potencia del sistema contra incendios se duplicará. Si no prestas atención a la potencia, los peces volarán por los aires. Está bien. Hermano Lin Yu, Keri lo recuerda. No esperaba que Groudon fuera tan poderoso. También puede hacer que la bomba que rebota sea más poderosa. Es genial. Los ojos de la pequeña Keri brillaron. Aunque dijo que lo recordaba, ahora seguramente quería probar la bomba rebotadora mejorada. Luego Klee guardó a Groudon y todos regresaron a la fiesta de cumpleaños en el interior. Todos siguieron comiendo, bebiendo y divirtiéndose, y los empleados vieron a Groudon. Aunque se quedaron estupefactos, no fue nada. Después de todo, había muchas criaturas mágicas de ese tipo en toda la villa. Cuando todos jugaban alegremente, Paimen voló hacia Lin Yu y le susurró. Lin Yu, ¿por qué no me diste un regalo como este antes en mi cumpleaños? No me importa, yo también quiero uno, preferiblemente uno que pueda volar para que Paimen no tenga que volar solo en el futuro, jeje. Lin Yu miró la mirada tonta de Paimen cuando acudió a él para pedirle un regalo y dijo con una sonrisa. Pero no viniste a verme el día del niño, el 1 de junio, así que no puedes culparme por eso. Los regalos de cumpleaños deben darse en los cumpleaños, de lo contrario, ¿qué clase de regalos de cumpleaños son? Cuando Paimen escuchó esto, perdió su brillantez. ¿Ah? ¿Qué? ¿El 1 de junio también es el día del niño? El cumpleaños de Paimen sigue siendo un día festivo aquí. ¡Guau, guau, guau! Paimen ha perdido mucho. Lin Yu no pudo evitar reír cuando vio la apariencia lamentable de Paimen, y tocó la cabeza de Paimen y dijo. Está bien, está bien, no estés triste, te lo daré en privado. Un regalo, somos buenos amigos. Paimon recuperó instantáneamente su brillantez y dijo alegremente. ¿En serio? Lin Yu, eres una buena persona, jeje. Lin Yu miró a Paimon y se rió. Pero déjame aclararlo primero, no es tan fuerte como Groudon, pero puede volar y puedes montarlo. Recuerdo que pareces tener talento para luchar contra los insectos, por lo que te resultará fácil ordenar a los Pokémon que luchen. Si lo usas bien, tal vez puedas proteger a Irin, ¿lo quieres? Paimon asintió con entusiasmo. Lo quiero, Lin Yu, dámelo. Lin Yu sonrió misteriosamente, sacó una Poké Ball de su bolsillo y se la entregó a Paimon. Este es un Pokémon llamado Metagross, y es una rara forma brillante. No solo puede volar, sino que también tiene un gran poder. Puedes montarlo a todas partes para vivir aventuras. Paimon tomó la Poké Ball y no pudo esperar para liberar a Metagross. Metagross apareció con un brillo único y Paimon se sorprendió por su majestuosa apariencia. ¡Guau, es tan genial! Paimon rodeó felizmente a Metagross. Metagross es muy inteligente. Es un Pokémon psíquico de acero. Puede entender tus diversas órdenes. Es más inteligente que tú, Paimon. Llévate bien con él, le indicó Lin Yu con paciencia. Vaya, el rey Paimon tendrá su propio Pokémon en el futuro. Viajero, Paimon podrá protegerte en el futuro, vaya. Kaka. Paimon se sentó en la espalda del monstruo dorado gigante, con una sonrisa confiada en su rostro. La gente que lo rodeaba se rió al ver la mirada tonta de Paimon. A medida que pasaba el tiempo, el banquete estaba llegando a su fin y todos se fueron a casa satisfechos y alegres. Lin Yu miró la villa que poco a poco se quedó en silencio después del bullicio y pidió a los empleados que salieran del trabajo, y luego usó su alegría para limpiar instantáneamente el ambiente desordenado que lo rodeaba. Luego, después de enviar a Tommy y los demás de regreso a Estados Unidos, se fue a casa a descansar. En un abrir y cerrar de ojos llegó el 8 de agosto y por fin llegó la tan esperada ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. A las 7, 30 de la tarde, Lin Yu condujo a todos al nido de pájaro temprano. Con sus entradas en la mano, pasaron el control de seguridad de manera ordenada y entraron al recinto. Tan pronto como entraron al lugar, la magnífica escena los sorprendió instantáneamente. En el enorme espacio, las luces parpadeaban como estrellas y los asientos estaban perfectamente dispuestos, como si fuera un océano infinito. Todos encontraron un asiento y se sentaron, y la emoción era difícil de contener, y no paraban de mirar a su alrededor. A las 12, se dio inicio oficialmente a la ceremonia de apertura. Las luces del escenario se volvieron deslumbrantes al instante, como una galaxia de ensueño descendiendo sobre la Tierra. La emocionante música resonó por todo el lugar, acelerando los latidos del corazón de la gente. El espectáculo de danza grupal fue el protagonista. Los actores estaban vestidos con trajes preciosos y sus movimientos eran elegantes, rítmicos y elegantes. Cada giro y cada salto estaban llenos de fuerza y belleza, como si estuvieran contando una historia conmovedora. Kelly no pudo evitar aplaudir y vitorear, con sorpresa en su carita. ¡Guau, es tan hermoso! Kelly nunca había visto un baile tan hermoso. Paimon también agitó las manos con entusiasmo. Esto es incontables veces más emocionante de lo que pensaba. Kim sonrió y asintió con la cabeza, con elogios en sus ojos. De hecho, este baile está muy bien coreografiado. Luego vino una actuación de artes marciales única. Cada movimiento de los actores era vigoroso y poderoso. Cada puñetazo estaba acompañado de un sonido zumbante y cada patada era tan firme como una montaña. Sus ojos eran firmes y su impulso era magnífico, como si hubieran demostrado plenamente la esencia de las artes marciales chinas. Lin Yu no pudo evitar exclamar. Ver esto en el lugar es realmente más impactante. Los ojos de Tony se abrieron, su rostro lleno de sorpresa. De hecho, está lleno de poder y hace hervir la sangre de la gente. Los atletas de varios países comenzaron a ingresar al estadio. Iban vestidos con sus propios trajes únicos, sonriendo y caminando vigorosamente. Cuando el equipo chino entró al estadio, los uniformes de color rojo brillante fueron particularmente deslumbrantes bajo las luces. Los atletas estaban todos de muy buen humor y sus ojos estaban llenos de confianza y orgullo. Los vítores en el lugar fueron ensordecedores y el público se puso de pie y aplaudió. Después de que los atletas de varios países ingresaran al estadio, finalmente llegó el momento sagrado del encendido de la llama olímpica. Lin Yu fue suspendido de un cable de acero y voló a lo largo del borde del nido de pájaro. Corrió en el aire, y la gran pantalla detrás de él mostró las escenas del relevo de la antorcha una por una. Los ojos de la audiencia siguieron de cerca a Lin Yu, y todos contuvieron la respiración, esperando el momento en que se encendiera la antorcha. Lin Yu dio pasos firmes y, tras dar vueltas por el estadio en el aire, finalmente llegó justo encima del estrado de la antorcha. Extendió la antorcha en su mano y encendió la mecha. En un instante, la antorcha ardió brillantemente, iluminando todo el nido de pájaro y el rostro de todos. En ese momento, en Nueva York, Tony estaba sentado en el sofá de su casa con el rostro pálido y un agujero en el pecho. Simplemente retiró la mano del orbe. Lin Yu ya había aparecido a su lado. Lin Yu miró a Tony y supo que Obadiah Stane le había quitado nuevamente su reactor. Pero ahora que estaba aquí, podría devolverle la vida a Tony incluso si muriera. Así que se burló de Tony sin prisa. Yo yo yo, ¿el gran Tony Stark está haciendo algún tipo de arte escénico? Tony señaló débilmente el laboratorio y dijo, Hay un reactor original en el laboratorio, dámelo rápido. Lin Yu también quería jugar abstracto, se acercó a ayudar a Tony a sacarlo y preguntó, ¿Qué debo hacer a continuación? Tony ya no tenía fuerzas para hablar, por lo que solo pudo señalar su pecho. Lin Yu pareció darse cuenta de repente y dijo, Oh, entonces es por eso que me pediste que te salvara. Deberías haberlo dicho antes, ¿por qué no lo dijiste antes? Después de eso, el poder de la alegría se activó y mucha metralla salió volando del agujero en el pecho de Tony, y luego todo el agujero volvió a su estado original. Tony también se recuperó en este momento, mirando a Lin Yu aturdido. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, no, esto. ¿Eh? ¿Puedes curarme directamente? Así es, eres tan fuerte, ¿por qué no me curaste antes? Debes haberlo hecho a propósito. Porque puedes ver el futuro, debes querer verme haciendo el ridículo. Lin Yu respondió inocentemente. No me preguntaste si podía curarlo, pensé que te gustaba llevar esa cosa. Solo a los fantasmas les gusta esa cosa, y tienes que soportar el peligro de envenenamiento por paladio todo el tiempo, lo hiciste a propósito, bueno, no hablemos de esto por ahora, Pepe está en peligro ahora, tengo que salvarla rápidamente. Tony tomó el reactor de manos de Lin Yu, corrió al laboratorio, se puso directamente una armadura preparada y se elevó hacia el cielo. Rod, que había venido a rescatar a Tony en ese momento, vio esta escena por casualidad. Al mirar la corriente de luz que se elevaba hacia el cielo, dijo, tarde o temprano tendré que hacerlo. Pepe lidera a los agentes renombrados de Shield para buscar a Obadiah Stane en el departamento de investigación y desarrollo de armas de Stark. De repente, Pepe pensó en Lin Yu y sintió que no era seguro que Rhodes salvara a Tony solo, por lo que llamó a Lin Yu nuevamente. Lin Yu, Tony podría estar en peligro, ¿puedes ir a verlo? ¿Qué, Tony está bien, eso es genial, está en camino. Muchas gracias, Lin Yu. Déjame tener cuidado con Obadiah Stane, está bien, tendré cuidado, colgaré primero. Después de colgar el teléfono, Pepe miró a Coulson y a los agentes. Agente Coulson, Lin Yu nos dijo que tuviéramos cuidado, Obadiah Stane ha producido un mecha gigante. Dijo que no somos sus oponentes. Tony está en camino, retirámonos primero. ¿Qué, el señor Lin Yu dijo que no somos sus oponentes? Bien, entonces retirámonos primero. Si alguien más dijera eso, Coulson definitivamente se mostraría desdeñoso. Pero Lin Yu dijo eso, quien no lo cree, Coulson puede volarle la cabeza de perro a ese hombre. Pero, por desgracia, ya era un poco tarde, ya que los diez anillos habían bloqueado su retirada. Comenzaron un feroz intercambio de disparos, pero, por desgracia, los agentes de Shiel llevaban pistolas y no pudieron competir en absoluto con los diez anillos, que estaban completamente amados, y fueron reprimidos y se retiraron paso a paso. En ese momento, se escuchó un estruendo detrás de ellos y una figura enorme se acercó rápidamente a ellos. Era Obadiah Stane con un traje de Iron Man. Coulson miró la escena con lobos al frente y tigres detrás, y su cuero cabelludo se entumeció en el lugar, gritando. Mi vida se acabó. En ese momento crítico, Tony llegó a tiempo. Utilizó un cañón de mano para repeler a la banda de los diez anillos, lo que les dio la oportunidad de respirar. Pequeño Pepper, toma estas bombas que rebotan que dejó Klee para abrirte paso, y yo me encargaré del grandullón. Por cierto, recuerda lanzar esas bombas más lejos, las bombas de Klee son muy poderosas. Como dijo, Tony le entregó todas las bombas que rebotaban que Klee le dio a Little Pepper desde la armadura. La pequeña Pepper miró esas lindas bombitas, aunque estaba un poco confundida. Pero el tiempo apremiaba, así que no preguntó mucho. Entonces ten cuidado, Tony. Después de eso, entregó las bombas a los agentes de Shiel. Tony corrió hacia Iron Man y luchó con él. Agentes de Shiel al ver estos artilugios, aunque también estaban muy confundidos, tenían sus propias cualidades profesionales y lanzaron las bombas que rebotaban sin preguntar nada. Las bombas que originalmente eran del tamaño de una palma de repente, crecieron más en el aire y se convirtieron en la mitad del tamaño de un niño, y también mostraron una mirada de sorpresa. ¡Oh, Dios! Stark ha dominado esta tecnología espacial. Es realmente asombrosa. La pandilla de los Diez Anillos también se asustó cuando vieron a esos tipos grandes volando, pero como esas bombas eran lindas y no sabían que eran bombas, todos dispararon a esas bombas. Fue increíble que esos grandes tipos volaran por los aires, pero un montón de cosas pequeñas volaron hacia ellos. Entonces entraron en pánico. Hola a todos, no puedo decir que es, pero la cosa pequeña se puede ver como una bomba. Son solo un grupo de terroristas, sin suficientes cualidades tácticas, e inmediatamente corrieron hacia atrás. Pero subestimaron el poder del rebote. Se escucharon explosiones de bum 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 y la banda de los Diez Anillos fue aniquilada. Los agentes de S.H.I.E.L.D. habían encontrado refugio con anticipación y no sufrieron muchos daños, pero todos quedaron impactados por el poder de las bombas, por lo que los que no fueron arrojados al suelo entrecerraron los ojos en secreto. Al ver que los Diez Anillos habían sido aniquilados, también evacuaron apresuradamente la habitación. Por el lado de Tony, luchó contra Irón Monger. Gracias a la ayuda de Albedo, la armadura de Tony era muy fuerte. Aunque Irón Monger era mucho más grande que él, no era en absoluto inferior. Un gancho de izquierda, seguido de un corazo de derecha, le permitieron luchar en igualdad de condiciones contra Irón Monger. Sin embargo, Tony sufrió una gran pérdida a causa del reactor. Era un viejo anticuario. Cuando sobrevoló, ya había perdido más de la mitad de su energía y ahora estaba en peligro. Al ver que Pepper y los demás ya habían salido corriendo, sintió que tenía que encontrar una manera de correr primero. De lo contrario, una vez que se le acabara la energía, estaría a merced de los demás, por lo que voló hacia arriba con decisión, sin olvidarse de burlarse. Espera, tonto, encontraré un camión lleno de pan para llevarte. Lin Yu vio la aparición de Tony XIII y supo que se había olvidado de Regichicas. Después de todo, él era un jugador de municiones y no le importaban mucho las armas biológicas. ¿Esto me obliga a hacerlo? Tony, ¿olvidaste algo? Al ver que Lin Yu no se inmutaba, Tony le preguntó si había olvidado algo. Mientras pensaba en lo que había olvidado, Irón Everlord también lo alcanzó. Tony, ¿por qué no te escapas? No aceptarás a ese mono asiático como tu salvador. Entonces moriréis juntos. En ese momento, Obadiah Stan parecía muy arrogante y activó la ametralladora en miniatura instalada en su brazo. Da 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 la ametralladora Gadlin con llamas azules disparó salvajemente hacia los dos, y Tony protegió a Lin Yu frente a él. Rápido. Lin Yu, acaba con él. Lin Yu sacudió la cabeza con impotencia. Jarvis, si te encuentras con algo así en el futuro, simplemente lanza la Pokeball de Regichicas directamente. No se puede confiar en el cerebro de Tony. Como dijo, usó el poder de la alegría para controlar la armadura de Tony y arrojó la Pokeball. Regichicas. El hombre del Panataka. Esta es la primera vez que Tony ve a Regichicas, y como nunca lo ha usado, nunca lo ha recordado. Al mirar el cuerpo poderoso, aunque no se ve bien, está lleno de seguridad. Sabe que está a salvo. Inmediatamente salió de detrás de Lin Yu y le dijo a Regichicas. Regichicas, aplasta al gran tonto del lado opuesto. Regichicas. Come mi luz de destrucción. Así es, es otra firma, empezando por la luz de destrucción. Vi la mano de Regichicas disparando una fuerte luz blanca hacia Iron Overlord. Iron Overlord, mirando la luz blanca que se acercaba, rápidamente levantó su mano para bloquearla, y la luz de destrucción destrozó fácilmente la ametralladora Gadlin en su mano. Tony vio esta escena y miró a Lin Yu con cierta sospecha. ¿Eso es todo? ¿Cómo lo usaste para derrotar a Kyogre? Los efectos especiales son bastante aterradores. Al final, ¿sólo destruiste una ametralladora? Lin Yu también se quedó sin palabras. Regichicas. Es mi culpa que no te dije que debes indicar los movimientos cuando ordenas a un Pokémon que pelee. De lo contrario, si simplemente dejas que mate al oponente, simplemente usará habilidades al azar. Regichicas parece un personaje que es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Este también es el caso. Su combate cuerpo a cuerpo es muy fuerte, pero sus ataques de largo alcance son muy débiles. Ven, déjame ordenarte que veas. Regichicas, no uses tu rayo de destrucción 13, usa tus puños para matarlo. Regichicas escuchó esa voz familiar y recordó la batalla extremadamente agradable con Kyogre, y luego abandonó el rayo de destrucción que sólo estaba zanzaroneando. Regichicas. Lo recuerdo, lo recuerdo todo. El granjero supo si tenía una oportunidad o no después de tres golpes. Irón Monjer se enfrentaba al puño que emitía fuego y electricidad, y de vez en cuando hacía frío. Hacía calor y frío, y todo el cuerpo estaba paralizado. Ni siquiera podía gritar. Tomy miró la aparición violenta de Regichicas y mostró una mirada de nostalgia, pensando que su armadura debe ser mejorada en esta dirección en el futuro. El puño contra la carne es el romance de los hombres. Irón Monjer estaba casi desmantelado en ese momento, y su puño estaba a punto de caer sobre Obadía Estane. Regichicas, basta, cambia un movimiento. Tu puño no caerá sobre él. Hazle pasar un buen rato. Usa el control. Al ver esto, Lin Yu detuvo apresuradamente a Regichicas. Regichicas usó su agarre y golpeó con precisión el reactor nuclear en el pecho de Irón Everlord. No sé si fue por la habilidad, pero esta cosa que otros rompieron estaba bien, pero completó directamente una pequeña explosión nuclear en las manos del rey del inodoro. Lin Yu también usó rápidamente su propio poder para limitar el alcance de la explosión. El pobre Obadía Estane quedó reducido a cenizas por la alta temperatura. Con la muerte de Obadía Estane, Tony salió de la armadura y estiró la cintura. Oh, finalmente terminó, Lin Yu, Regichicas es realmente increíble. Lin Yu sonrió y dijo. Por supuesto, depende de que también lo uses en el futuro. No es bueno. Tony se acercó y le lamió la cara. Oye, Lin Yu, ¿puedes darme algunos más de estos poderosos Pokémon? Lin Yu le puso los ojos en blanco. Ni siquiera lo pienses, ni siquiera puedes jugar con uno, y quieres más, soñando. Los dos estaban discutiendo a un lado y Pepper ya no se movía después de ver una bola de fuego arriba. Estaba preocupada de que Tony estuviera en problemas, así que subió corriendo las escaleras. Al ver a los dos discutiendo a un lado, el corazón que colgaba finalmente cayó, y ella corrió emocionada y abrazó a Tony. Tony, es genial que estés bien. Está bien, Pepper, ¿qué puedo hacer con Lin Yu aquí? Vayamos a casa y descansemos. No es bueno que hagamos esto frente a Lin Yu, un solo perro. ¿Y si se enoja? No será divertido. Tony le dio una palmadita a Pepper en la espalda y la consoló. Está bien, ustedes dos vayan a casa y preséntense. Mañana estarán ocupados. Hace un momento, los paparazzi entraron a escondidas y tomaron muchas fotos después de la explosión. Adiós, me voy a casa a tomar una siesta. Los efectos especiales destellaron y Lin Yu desapareció. Como Tony no resultó herido esta vez, La conferencia de prensa que se suponía que se realizaría después de que su lesión se curara en el complot original se realizó la tarde siguiente. En la conferencia de prensa, Pepper le dijo a Tony detrás del escenario. Simplemente lee el guión, lo hemos arreglado todo. El señor Stark emitirá un comunicado a continuación, pero no responderá a las preguntas de los periodistas. Gracias a todos, dijo Rhodes y se hizo a un lado. Tony subió al escenario y muchos reporteros sostenían micrófonos y sus linternas seguían destellando. La última conferencia de prensa fue hace mucho tiempo y no recuerdo cómo hablar. Solo leí el guión. Disculpe la interrupción, señor Stark, ¿cree que realmente le creeremos? Un guardaespaldas mágico apareció a su lado, interrumpió una reportera. Después de discutir con la reportera, Tommy dijo. No estoy hecho para ser un héroe. Tengo muchos defectos y he causado muchos problemas a todo el mundo. Deja de alardear y lee el guión. En ese momento, Rhodes, que estaba a su lado, le susurró a Tony. La situación actual es, Tony cogió el guión, pero recordó su experiencia durante ese periodo y sintió que la paz del mundo necesitaba a alguien que la protegiera, por lo que su mirada se volvió más decidida. Luego, lentamente, dejó el guión y pronunció las palabras clásicas que abrieron la década de Marvel. Soy Iron Man. Sí, después de abrir durante tanto tiempo, la reputación de Lin Yu Villa se ha extendido en este círculo, y no será como cuando abrió por primera vez, solo vendrán unas pocas personas en un mes. Pequeño amigo Lin, he venido muchas veces, pero finalmente te conocí una vez. Realmente no es fácil, le dijo el anciano sentado al lado de Lin Yu. Señor I, ¿por qué no se queda en el complejo y viene a verme todo el día? Aunque estoy abierto al público, usted utiliza su tarjeta de miembro con mucha frecuencia. Mire a otros miembros, la utilizan una o dos veces al mes, lo cual es una frecuencia alta. Realmente aumenta la carga de trabajo de mis empleados. Lin Yu reveló la identidad del anciano que estaba a su lado y se quejó. El señor I no esperaba que Lin Yu hablara así. ¿Dónde está la etiqueta social? Aunque su discurso fue bastante cortés, las siguientes palabras realmente no fueron de alto nivel. El señor I no se sintió avergonzado en absoluto y dijo con seguridad. Su tarjeta de miembro no tiene límite en el número de veces que se puede utilizar. Además, su villa es tan cómoda que sería estúpido que otros miembros no vinieran. Nosotros, los mayores, somos más frugales. Ya que hemos gastado dinero, debemos disfrutarlo. Ya sabes mi identidad. Vine a apoyarte a mis expensas y todavía te quejas de esta manera. Aunque otros lugares me inviten, no pueden invitarme. Lin Yu no pudo hacer nada con este anciano. Después de todo, los clientes son Dios y realmente no hay límite para la membresía. Después de todo, él sigue siendo el miembro de más alto nivel y puede vivir aquí todo el tiempo. Suspiró y dijo. Lo que dices tiene sentido. Dime por qué me has estado buscando. Al ver que Lin Yu quería hablar de negocios directamente, el señor I sacó un botón de sus brazos y lo presionó, para que las personas a su alrededor no pudieran escuchar el contenido de su conversación. Realmente no puedo ocultarte nada, amiguito Lin. Vine a verte por algo, pero fue solo una coincidencia. Su lugar es muy cómodo. Vengo aquí a menudo porque me gusta mucho el ambiente, especialmente los platos que cocina su chef, que son muy deliciosos. No he venido a verte por ningún otro motivo. Puedes construir esta enorme villa de la noche a la mañana y hacer que florezca todo el año. No debes ser una persona común, por eso quiero invitarte a que te unas a nuestra oficina Shen Mao. Lin Yu se negó sin pensar. Me niego. Mantener la paz mundial es demasiado aburrido. Aún prefiero verte mantener la paz mundial. Déjame adivinar, a continuación quieres preguntar sobre la carpa roja que tus soldados atraparon en mi estanque de peces? Cuando el señor I vio que Lin Yu se negaba, no se sorprendió. Eso era lo que esperaba. Sí, señor Lin, esa carpa se ve muy extraña y su chef se negó a cocinarla. También dijo que si le gusta, puede llevársela, y si no le gusta, simplemente devuélvala al estanque. ¿Cómo pudo un pescador renunciar al gran pez que había capturado? Seguramente se lo llevó. Pero después de que nuestros expertos regresaron y lo estudiaron, parecía que el pez contenía una gran fuerza y su cuerpo también era muy duro. Pero no sé por qué solo puede saltar. Por favor, ayúdanos a resolver el rompecabezas. Lin Yu escuchó que había un gran poder en el cuerpo del rey carpa y supo que debía ser el rey carpa el que estaba a punto de evolucionar. Entonces explicó. Esa carpa es una criatura llamada Pokémon. Tienen una inteligencia no menor a la de la gente común, pero son solo un grupo de tipos simples. Si los tratas bien, ellos te tratarán bien a ti. Cuando luchan, solo confían en su instinto, por lo que si quieres ejercer su mayor fuerza, necesitas un entrenador poderoso que les ordene luchar. El Pokémon que has capturado se llama Magikarp. El enorme poder de su cuerpo debería estar evolucionando. En cuanto a por qué solo puede saltar, es porque la mayoría de los Magikarp solo pueden hacer un movimiento antes de evolucionar, que es Batter Splash, que es simplemente saltar. Pero una vez que evolucione, se convertirá en un poderoso Pokémon llamado Gyarados. Será mejor que empieces a cultivar la relación entre él y el entrenador mientras todavía es un estúpido Magikarp. De lo contrario, una vez que evolucione, no será tan fácil cultivar una relación con Gyarados. Cuando el señor Y escuchó esto, también se sorprendió. No esperaba que la carpa ya no fuera una especie normal y que pudiera evolucionar y liberar habilidades. Entonces recordó el pez que volaba en el cielo en el reportaje de noticias en Estados Unidos hace medio año y preguntó. Amigo Lin, ¿el pez que peleó contra esos dos monstruos en América hace medio año también es un Pokémon? El nombre de Gyarados contiene la palabra dragón, entonces, ¿es más fuerte que ese pez? Las palabras de Hilao hicieron reír a Lin Yu. Gyarados es más fuerte que Kyogre, lo cual es de hecho el sueño de todo Gyarados. ¿Y Hilao, en qué estás pensando? La fuerza de un Pokémon no está determinada por el nombre. El pez en América en ese momento era de hecho un Pokémon, y era mi Pokémon, llamado Kyogre, y ahora está en este estanque. Kyogre es mucho más fuerte que Gyarados. Aunque Magikarp es difícil de evolucionar, Gyarados es escaso. Aunque Kyogre teóricamente no tiene tribu, aún hay bastantes, y el Señor Supremo entre ellos se llama Dios del Mar. Incluso si es sólo un Kyogre común y corriente, es mucho más fuerte que Gyarados, después de todo, pertenecen a la tribu de los dioses. La palabra Dios llegó a los oídos de Hilao, lo que hizo que sus pupilas se encogieran. Como exdirector de la oficina de la lanza, naturalmente sabía sobre algunas organizaciones sobrenaturales en el País del Dragón, pero Dios todavía sólo existía en leyendas y no había sido confirmado. Amigo Lin, ¿tu Kyogre es el Señor Supremo de su tribu? ¿Cómo se distinguen los Señores Supremos? Además, en tu batalla en América, la forma de Kyogre parecía haber cambiado. ¿Cuál fue la razón? ¿Es eso evolución? Está bien, Hilao, haces demasiadas preguntas. Es inútil que sepas tanto, así que es mejor que regreses pronto. Date prisa y encuentra un entrenador para el Magikarp antes de que evolucione, y aprovecha el tiempo para cultivar sentimientos. Además, toma esto, puedes pensar en él como un dispositivo espacial. Puedes poner Pokémon en él, siempre que esté dispuesto. Lin Yu terminó impacientemente la conversación con Hilao y le arrojó una bola roja y blanca. Después de que Hilao se fue, Lin Yu continuó pescando tranquilamente. El ocio no duró mucho y el silencio se rompió con el timbre de un teléfono móvil. Al mirar el identificador de llamadas, no esperaba que fuera una llamada de Coulson. Hola. Coulson, ¿qué pasa? Llámame. Coulson vio que habían contestado el teléfono, pero el tono de Lin Yu no era muy bueno. Su corazón tembló levemente. Fue malo. Parecía que había molestado a este caballero. Sin embargo, como tenía una tarea importante, dijo de inmediato con una pequeña disculpa. Señor Lin Yu, lamento mucho molestarlo, pero realmente quiero pedirle ayuda con algo muy importante. No sé si le conviene. Parece ser muy sincero. Dime de qué se trata. No te ayudaré si es demasiado problemático. Al ver la actitud sincera de Coulson, Lin Yu también le dio la oportunidad de hablar. Es así, señor Lin Yu, ahora estoy en Nuevo México. Un martillo que nadie puede levantar apareció de repente aquí. Quiero ver si conoce el origen del martillo. Coulson expuso rápidamente sus necesidades, temiendo que este caballero colgara el teléfono si no estaba satisfecho. Un martillo que no se puede levantar. Lin Yu supo en el acto que ese era el comienzo de la trama de Thor. También quería ver qué tan atractivo era ese martillo que le había quitado el señor ahí. Entonces le dijo a Coulson al otro lado del teléfono. Un martillo, ¿no? Conozco su origen. Espera ahí, estaré allí pronto. Luego colgó el teléfono. Lin Yu empacó su equipo de pesca, se levantó y caminó hacia la villa, y encontró a Ying que estaba comiendo postre con Funina. Ying, ¿estás interesada en conocer al Thor de nuestro mundo? Ying levantó un poco la cabeza, un rastro de curiosidad brilló en sus ojos y dijo, Thor. Estoy interesado, está bien ir a verlo. Funina, que estaba a un lado, también saltó emocionada. Oh, ¿cómo es posible que me esté perdiendo algo tan interesante? Lin Yu, yo también quiero ir, yo también quiero ir. Lin Yu miró a la emocionada Funina, sonrió impotente y dijo, está bien, vayamos juntos. Los tres quedaron envueltos por los alegres efectos especiales y en un instante llegaron a Nuevo México. Coulson se sorprendió al ver a Lin Yu y dos mujeres extrañas venir, pero rápidamente recuperó la compostura y se acercó a él y le dijo, señor Lin Yu, usted está aquí. ¿Quiénes son estos dos? Lin Yu asintió y presentó, este es Ying, y este es Funina. Coulson también los saludó cortésmente, luego miró a Lin Yu y preguntó, señor Lin Yu, ¿cuál es el origen de este martillo? ¿Puede decirnos? Lin Yu se cruzó de brazos, arqueó las cejas y dijo, este martillo no es un objeto común. Viene de Asgard. Es el arma de Thor, Mjolnir. Coulson se sorprendió y preguntó, ¿Asgard? ¿Thor? ¿No es este un mito nórdico? ¿Son todos los mitos ciertos? Lin Yu sonrió y dijo, de hecho, la mayoría de los mitos son reales, pero son un poco exagerados. Aunque Asgard es el reino de los dioses, los dioses que lo habitan son un poco más fuertes. Extraterrestres, Odín tiene algo, pero solo un poco. La razón por la que no puedes levantar el martillo en Mjolnir es que no lo reconocen. Steve sí puede levantarlo. Coulson abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad, ¿Steve? ¿Capitán? ¿Cómo es posible? Lin Yu se encogió de hombros y dijo, nada es imposible. El estándar de reconocimiento de este martillo no es solo la fuerza, sino también la calidad y la voluntad. Steve tiene todo eso, por lo que no es sorprendente que pueda levantarlo. En ese momento, Yin dijo pensativamente, parece que este método de reconocimiento es único. Lin Yu vio que Yin parecía estar un poco interesado en este martillo, por lo que le dijo, Yin, como Thor, ¿quieres intentar ver si puedes levantarlo? Yin entrecerró los ojos levemente y dijo con calma, en ese caso, lo intentaré. Yin se adelantó, extendió la mano para sujetar el mango del martillo y ejerció un poco de fuerza. Vi que Yin levantó el martillo con facilidad. Todos se sorprendieron, solo Lin Yu mostró una expresión esperada. Realmente puedes levantarlo. Vamos, Yin, dámelo para probar. Yin le entregó el martillo a Lin Yu. Lin Yu solo sostuvo el mango del martillo y, en el momento en que Yin soltó su mano, sintió que el peso del martillo lo golpeaba instantáneamente. Pero Lin Yu aún confiaba en su fuerza para recoger el martillo, miró el martillo que no le daba cara y dijo tristemente, Está bien, Mjolnir, si no te atreves a darme cara, no me culpes. Mientras decía eso, Mjolnir fue cubierto por efectos especiales y su apariencia comenzó a cambiar lentamente. Al final, el mango del martillo seguía siendo el mismo, pero la cabeza del martillo se convirtió en una cabeza de gato. Lin Yu miró su trabajo con satisfacción y dijo, Está bien, este es el martillo meou meou. Espero que a Thor le guste este regalo. Justo cuando todos estaban sorprendidos por la transformación del martillo de Lin Yu, Funina vio el martillo convertido en cabeza de gato y sus ojos se iluminaron. Oh, este martillo es tan lindo. Lin Yu, déjame ver, déjame ver. Funina se acercó emocionada a Lin Yu, juntó las manos y miró expectante. Lin Yu sonrió ante la mirada expectante de Funina y le entregó el martillo. Funina tomó el martillo meou meou fácilmente. Después de todo, ¿cómo podría una persona que podría soportar 500 años de soledad por la gente no ser capaz de recoger este martillo? Sin embargo, en el momento en que Funina tomó el martillo, un rayo la golpeó de repente, lo que asustó a Funina. Entonces, sintió que podía controlar el poder del trueno y el relámpago. Luego, miró a Lin Yu y preguntó. Lin Yu, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que puedo controlar el poder elemental del trueno? Lin Yu miró la mirada sorprendida de Funina y explicó con una sonrisa. Este martillo está unido al hechizo de Odín. Una vez que lo reconoce y lo recoge, puede obtener el poder de Thor. Esta afirmación es un poco exagerada. De hecho, sólo puede controlar truenos y relámpagos, lo que es muy inferior al verdadero Thor. En cuanto a por qué Yin y yo no tuvimos esa visión, es porque el propio Yin es Thor y no necesita su reconocimiento. Y tomé este martillo con mi propia fuerza, por lo que no me dará poder. ¿Señor Lin Yu, en qué civilización se encuentra la dama Yin, la Thor? ¿Cuál es su propósito al venir a la Tierra? Además, ¿el poder obtenido al recoger el martillo de Thor es permanente o temporal? Preguntó Coulson con entusiasmo, con los ojos llenos de dudas y preocupaciones, las cejas fuertemente fruncidas, como si estuviera esperando una respuesta que lo hiciera sentir a gusto. Lin Yu miró la mirada ansiosa y nerviosa de Coulson, sonrió suavemente y dijo. Coulson, no estés tan ansioso. Yin no es una figura mitológica en nuestro mundo. Ella viene de otro mundo, y las reglas y el sistema de poder de ese mundo son completamente diferentes a los nuestros. Coulson abrió mucho los ojos y preguntó. ¿Por qué vino a la Tierra? ¿Hay algo en la Tierra que la atraiga? Lin Yu pensó por un momento y dijo lentamente. No te pongas nervioso, Yin vino a este mundo de vacaciones. Si hay algo que la atrae, probablemente sean los postres y las novelas. En cuanto al poder del martillo de Thor, no siempre está ahí. Solo puedes usar este poder cuando recoges el martillo de Thor. Pero en el momento en que tomas el martillo de Thor, estableces una conexión con él. Incluso si lo tiras, puedes recuperarlo, como una mascota que reconoce a su dueño. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, los ojos de Coulson brillaron con un rastro de determinación y dijo ansiosamente. Señor Lin Yu, creo que por el bien de la seguridad, nuestro shield debería transferir inmediatamente al Capitán América a recuperar el martillo de Thor y mantenerlo a salvo. Primero, ¿qué piensa de esta idea? Lin Yu agitó la mano rápidamente. Esa no es una buena idea, Coulson. No es solo el martillo el que vino a la Tierra, el propio Thor también ha venido. Pero, Odín lo exilió a la Tierra por sus errores. Thor debería venir pronto a buscar el martillo. Esta es una experiencia que Odín le dio al futuro rey y dios. Si arruinas la experiencia de Odín, piénsalo, ¿podrá tu escudo resistir la ira de Asgard? Así que lo mejor es dejar el martillo aquí y dejar que las cosas se desarrollen naturalmente. No esperes que yo limpie el desastre por ti. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, Coulson asintió solemnemente y dijo. Señor Lin Yu, fui demasiado impulsivo. Pero aún tenemos que estudiar este martillo. Lin Yu respondió. Bueno, ya lo sabes, entonces puedes hacerlo lentamente, llevaré a Yin y Funina a recorrer los alrededores. Lin Yu llevó a Yin y Funina a jugar un rato, se sentía cansada y quería encontrar un lugar para descansar. Entraron en una cafetería concurrida. Había mucha gente en la cafetería, pero todavía quedaban algunas mesas vacías. Después de que los tres se sentaron, pidieron café y bocadillos. En ese momento, entraron Hane Foster y su asistente y el doctor Eric Shavigo, seguidos por Thor, a quien recogieron. Después de que Hane Foster y su grupo entraron a la cafetería, buscaron un lugar y se sentaron. Pidieron la comida y sirvieron las bebidas. Thor tomó un sorbo, sus ojos se iluminaron y elogió. Esta bebida sabe buenísima. Otra más, y luego tiró la taza al suelo. Esta acción repentina sorprendió a todos los demás en la tienda y todos miraron sorprendidos. Hane Foster y sus compañeros parecían impotentes y el empleado se apresuró a encargarse del asunto. Lin Yu, Yin y Funina se sintieron atraídos por el movimiento que se produjo allí. Lin Yu le dijo a Yin. Yin, el gran tonto que rompió la taza es el Thor de nuestro mundo. Yin miró a Thor con curiosidad, entrecerró los ojos levemente y lo miró y dijo. Parece muy fuerte, pero ¿por qué no puedo sentir el poder del trueno y el relámpago en él? Funina se cubrió la boca y se rió. ¿Sólo él? Thor. Soy más poderosa que él cuando recojo el martillo meou meou. Lin Yu se encogió de hombros ligeramente y dijo. No tiene poder en su cuerpo ahora, uno porque fue sellado por Odín. El otro es porque confía demasiado en el martillo. Es mejor decir que él es el dios del martillo que el dios de Thor. Pero aunque ahora está bastante deprimido, todavía tiene algo de fuerza. Al menos esos agentes de S.H.I.E.L.D. no son sus oponentes. Thor pareció sentir las miradas de este lado, giró la cabeza de repente y sus ojos se encontraron directamente con Lin Yu y los demás. Frunció el ceño y estaba a punto de decir algo, pero Hane Foster rápidamente lo giró y bajó la cabeza. La voz dijo ansiosamente. No provoques problemas, Thor. Lin Yu también notó que Thor los estaba mirando, por lo que tomó la iniciativa de hablar. Thor, ¿de verdad quieres saber dónde está tu martillo? Cuando el ingenuo Thor escuchó las palabras de Lin Yu, sus ojos se iluminaron de repente, y caminó hacia Lin Yu emocionado y preguntó ansiosamente. ¿Me conoces, Midgard? ¿Sabes dónde está mi martillo? Dímelo rápido. Lin Yu dijo con calma. Por supuesto que te conozco, Thor Odinson, el hijo del rey dios Odín. Pero incluso si te digo dónde está el martillo, es inútil. Tu poder divino ha sido sellado por Odín y ahora no puedes levantar el Mjolnir. Cuando Thor escuchó esto, su rostro se ensombreció de inmediato y gritó en voz alta. No, no lo puedo creer. ¿Cómo no pude levantar mi Mjolnir Nail? Lin Yu miró la emoción de Thor y dijo con calma. Thor, este es el castigo de Odín para ti. Solo cuando realmente entiendas algo podrás tener la oportunidad de recuperar tu fuerza. Thor apretó los puños y tembló levemente. ¿Qué quiero entender? Todo lo que hago es por Asgard. En ese momento, Yin dijo. Tal vez deberías reflexionar seriamente sobre tus propios problemas. Thor miró a Yin, con los ojos llenos de confusión e insatisfacción. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices eso? Hane Foster vio que las emociones de Thor se volvían cada vez más excitantes y se apresuró a bloquear a Thor, Lin Yu y los demás, y dijo en tono de disculpa. Lo siento mucho, ha tenido algunos problemas mentales últimamente y es fácilmente impulsivo. Espero no haberte causado demasiados problemas. Después de eso, giró la cabeza y consoló suavemente a Thor. Thor, cálmate, no seas así. Lin Yu sonrió y respondió con suavidad. No te preocupes, lo entendemos y fuimos los primeros en hablar contigo. Thor, ya que no crees lo que dijimos, ve y pruébalo tú mismo. A 50 millas al oeste de aquí, tu martillo está allí. En ese momento, el Dr. Eric y el asistente de Hane salieron apresuradamente. Hane, las otras personas en la tienda acaban de decir que el lugar está bloqueado por el gobierno. No podemos ir allí. Es demasiado peligroso. Hane miró a Thor con cara de disculpa y dijo. Thor, lo siento, no puedo llevarte allí. A Thor no le importó. Se despidió de las tres personas con calma y luego se fue solo. Hane también se fue con el Dr. Eric, pero todavía miraba la espalda de Thor cada tres pasos, con los ojos llenos de renuencia y preocupación. Cuando caminaron hacia el lugar de estacionamiento, se encontraron con el mudo y sangriento complot de Sheld robándole sus datos de investigación y el auto. Y Thor, que era muy inteligente, entró en una tienda de mascotas. Por favor, dame un caballo, dijo Thor expectante. El empleado lo miró confundido y respondió. Bueno, solo tenemos mascotas como cachorros y loros, no caballos. Thor no tuvo más remedio que conformarse con la segunda mejor opción. Entonces denme uno que pueda montar. En ese momento, sonó la bocina de un coche fuera de la tienda y, al mismo tiempo, se escuchó un grito. ¿Quieres que te lleve? La persona que vino fue Hane Foster, quien no estaba acostumbrada al comportamiento dominante de Sheld. Cuando Thor escuchó la voz de Hane, una sonrisa de sorpresa se dibujó en su rostro. Salió rápidamente de la tienda de mascotas y se subió al auto. Por la noche, Hane finalmente llevó a Thor al lugar rodeado por Sheld. Thor le puso suavemente su abrigo a Hane y le dijo suavemente. Parece ser este lugar, Hane, quédate aquí, volveré pronto. Thor, hay tantos de ellos, bien armados y fuertemente custodiados, ¿cómo regresarás más tarde? Preguntó Hane preocupada, con el rostro lleno de inquietud e inquietud. Thor sonrió con confianza, sus ojos firmes y brillantes. Hane, no te preocupes, volaré de regreso. Enderezó la espalda, como si hubiera visto la escena de su regreso triunfal. Después de hablar, Thor se dio la vuelta con decisión y caminó en dirección a Mjolnir. Mjolnir pareció percibir la llegada de Thor y liberó una poderosa energía que interfirió con el equipo de Sheld. En un instante, el cielo nocturno se cubrió de nupes oscuras, relámpagos y truenos. Thor se coló con éxito en el cerco de Sheld y, con su poderosa fuerza y habilidades de lucha, atravesó fácilmente las líneas de defensa y finalmente llegó a Mjolnir. En el momento en que Thor vio a Mjolnir, se sintió un poco confundido. ¿Eh? ¿Cómo es que mi hermoso Mjolnir se convirtió en una linda cabeza de gato? Pero la sensación familiar definitivamente no estaba mal, así que extendió la mano para tomar a Mjolnir. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que por más que lo intentó, el martillo quedó firmemente clavado en el suelo y no se movió en absoluto. Thor se negó a rendirse y lo intentó una y otra vez, incluso usando todas sus fuerzas, pero aún así no pudo levantarlo. Desesperado, Thor se desplomó y se arrodilló en el suelo. Sus ojos ya no tenían la firmeza y la confianza anteriores, sino que fueron reemplazados por una profunda confusión y dudas sobre sí mismo. En ese momento, Coulson se acercó lentamente. Observó al hombre deprimido que tenía frente a él y ya tenía la respuesta en su corazón. Supuso que esa persona podría ser el Thor mencionado por Lin Yu. Entonces, Coulson hizo un gesto con la mano para indicar a sus hombres que levantaran la alerta y ordenó que llevarán a Thor a la sala de interrogatorios para interrogarlo. Después de que Thor fue llevado a la sala de interrogatorio, todavía estaba inmerso en la frustración de no poder levantar Mjolnir. Coulson se sentó frente a Thor y dijo con calma. Tú eres el Thor mencionado por el señor Lin Yu. Sin embargo, Thor todavía estaba profundamente frustrado en ese momento e ignoró el mensaje de Coulson. Coulson también recibió un mensaje y le dijo a Thor que no corriera y abandonó la sala de interrogatorios. En el momento en que la puerta de la sala de interrogatorios se cerró, Loki apareció de repente en la sala de interrogatorios. Thor preguntó. Loki, ¿por qué estás aquí? Loki fingió estar triste y dijo lentamente. Vine a visitarte. Thor estaba muy emocionado y dijo. Loki, regresa y ayúdame a explicarle a mi padre. Antes de terminar de hablar, fue interrumpido por Loki. Mi padre ha fallecido. Justo cuando Loki intentaba seguir engañando a Thor, Lin Yu, que estaba escuchando a escondidas, apareció de repente y lo interrumpió. Está bien, Loki, deja de mentir. Thor era originalmente estúpido, le mentiste, ¿no te sientes culpable? Ve a comprarle semillas de melón a Thor. Loki se sobresaltó por la repentina aparición de esta persona. ¿Quién eres tú? ¿Cómo puedes verme? Además, ¿qué quieres decir con que no le mentí a Thor? Thor también se sorprendió por la repentina aparición de Lin Yu, pero se enteró por Lin Yu de que su padre podría no estar muerto, por lo que rápidamente preguntó. Tú eres el hombre de la cafetería de antes. ¿Quieres decir que Loki me está mintiendo y que mi padre aún no ha muerto? Eso es genial. Lin Yu se cruzó de brazos y dijo con calma. Thor, si no dices que eres estúpido, puedes creer lo que dice Loki. Odín todavía está vivo y bien ahora, pero acaba de caer en el sueño de Odín, pero si ustedes dos hermanos están tan enojados, morirán pronto. El rostro de Loki cambió y gritó enojado. Estás diciendo tonterías. Lin Yu sonrió con desprecio. Loki, no provoques problemas por ahora, regresa primero a tu Asgard y te daré una lección más tarde. Después de eso, golpeó a Loki y lo envió de regreso a Asgard. Al ver que Loki desapareció después de recibir el puñetazo, Thor no se sorprendió demasiado por la fuerza de Lin Yu. Solo le preocupaba cómo recuperar su fuerza, por lo que le preguntó a Lin Yu. Oye. Midgard. Tienes razón, ahora mismo no puedo levantar a Mjolnir. ¿Sabes cómo puedo recuperar mi poder? En primer lugar, mi nombre no es Ei, mi nombre es Chuyu, no, mi nombre es Lin Yu. En segundo lugar, es mejor que corrijas tu actitud, de lo contrario no me importaría golpearte. ¿Es esta la actitud que debes tener cuando le pides a alguien que haga algo? Además, la forma de recuperar tu poder es muy simple, solo necesitas levantar el martillo. Debido a que tu actitud no es muy buena, no te diré cómo levantar el martillo. Adiós, tú. Lin Yu se ocupó de este gran tonto que no tenía una conciencia clara de sí mismo y regresó para encontrar a Yin ni Funina. No hay problema, déjamelo a mí, soy un profesional en tratar con este tipo de escoria. Después de eso, Lin Yu usó el poder de la alegría para cubrir al borracho, y la figura del borracho comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más sexy y encantadora, hasta que se volvió convexa y curvilínea, y luego dejó de cambiar. Su rostro también se volvió muy dulce, con una figura sexy y un rostro dulce, que se puede llamar el nivel del techo del deseo puro. Luego, su ropa poco a poco se fue apretando y, después de hacer esto, la figura del borracho desapareció instantáneamente. Al ver que el borracho desaparecía de repente, Funina preguntó confundida. Lin Yu, ¿lo convertiste en una mujer? ¿Qué tipo de castigo es este? ¿Y a dónde lo llevaste? No lo llevaste a tu casa. Oye, eres tan repugnante. Lin Yu vio que Funina lo había malinterpretado nuevamente, y fue un malentendido tan repugnante, por lo que rápidamente explicó. No lo hice, no digas tonterías. Lo convertí en una mujer, pero no tengo tanta hambre como para comer cualquier cosa. Simplemente lo envíe al País del Elefante Blanco, y a la gente del País del Elefante Blanco le gusta mucho este tipo de regalo. Funina frunció el ceño y dijo confundida. ¿Enviado al País del Elefante Blanco? La gente allí es tan extraña que les gusta esto. Lin Yu no pudo evitar reír cuando vio a Funina así, pensando en secreto, y mucho menos esto, incluso si lo convirtiera en un lagarto, a la gente del País del Elefante Blanco le gustaría, tienen mucha hambre. Las personas que estaban observando la emoción en ese momento vieron a Lin Yu aparecer de repente, convertir a un hombre en una mujer y luego hacerlo desaparecer. Entraron en pánico en el lugar y huyeron en pánico, gritando asesinato y los extraterrestres han invadido y otras palabras aterradoras mientras huían desesperadamente. Cuando Lin Yu y sus amigos vieron que hasta el jefe se había escapado, se alegraron en secreto y guardaron una comida. Para evitar posibles problemas en el futuro, abandonaron rápidamente el restaurante de barbacoa mexicana. Debido al pánico que causó la tienda y al hecho de que Nuevo México no está poblado, toda la calle estaba vacía y era difícil ver una sola figura. Lin Yu, Funina y Yin caminaron lentamente por la calle vacía. En ese momento, Funina dijo de repente, ¿Es este un país extranjero? Es mucho peor que Longuo por la noche. Las calles no son ni prósperas ni animadas. ¿No dijeron esos internautas que los países extranjeros son muy prósperos y animados? ¿Es esto? Lin Yu sonrió y dijo, Funina, mucha información en internet es falsa. Para los habitantes del país del plátano, la luna en los países extranjeros es más redonda que la de Longuo. Funina asintió como si entendiera, Bueno, Lin Yu, tienes razón. Pero, Lin Yu, ¿qué hiciste ahora? ¿Por qué desapareciste de repente? Cuando Lin Yu escuchó lo que dijo Funina, dijo enojado, Te dije claramente cuando me fui que me iba a divertir y te pregunté si querías ir a verlo. Estabas tan ocupado comiendo que no me escuchaste en absoluto, ¿verdad? Funina lo pensó y pareció ser cierto. Sonrió torpemente y rápidamente se escondió detrás de Yin y dijo, Lo siento, Lin Yu, es mi culpa. Solo lo olvidé por un momento. No te enojes. Lin Yu miró la operación de Funina para proteger a Yin frente a ella y pensó que era muy linda e interesante. Además, no estaba realmente enojado, solo quería burlarse de Funina, por lo que agitó la mano y dijo, Está bien, soy un hombre generoso, así que te perdonaré. Os lo digo, ese tonto de Sol se dejó engañar por su hermano. Si no lo hubiera ayudado, probablemente no podría dormir ahora. Debe sentirse culpable por haber matado a su padre y se dio una bocetada. T.S.K., 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 soy tan amable. Cuando Yin escuchó que Sol tenía un hermano menor, pensó en su hermana y se sintió un poco triste. ¿Sol tiene un hermano menor? Parece que tienen una buena relación, de lo contrario Sol, no le creería en todo. Lin Yu sintió las fluctuaciones emocionales de Yin y supo cuál era la razón. Dijo, sí, tienen una buena relación. Thor, el tonto, ama mucho a Loki. A pesar de que Loki le ha estado mintiendo desde que era un niño, todavía lo engañan a menudo. Loki es solo un niño travieso que necesita que lo reconozcan. Además, Yin, tu estado de ánimo no es el adecuado. ¿Es porque piensas en Zen? Yin no tenía nada que ocultar, así que respondió con franqueza. Sí, pero está bien. Ha pasado tanto tiempo. Solo pienso en ello de vez en cuando. Lin Yu sonrió misteriosamente. ¿Qué pasa si digo que puedo revivir a Zen? ¿Pero si lo haces, es posible que no puedas ser Thor? ¿Estás dispuesto? Cuando Yin escuchó las palabras de Lin Yu, su corazón, que había estado tranquilo durante mucho tiempo, se agitó. Ella dijo emocionada. Lin Yu, ¿estás diciendo que puedes revivir a Zen? ¿Es eso cierto? No bromees conmigo sobre este tipo de cosas, de lo contrario te cortaré en pedazos. Si realmente puedes revivir a Zen, no digas que tal vez no sea el dios del trueno. Incluso si no puedo ser el dios del trueno, elegiré revivir a Zen sin dudarlo. ¿En serio? ¿De verdad quieres recompensarme? Ejem, lo que quiero decir es, ¿estás seguro de que quieres revivir a Zen, verdad? Muy bien, he sentido tu determinación, entonces dejaré que Zen vuelva a la vida. Resucita, mi, Ejem, basta de bromas. Después de recibir la respuesta afirmativa de Yin, Lin Yu inmediatamente utilizó el poder de la alegría para comunicarse con el cielo estrellado de Teibat. Debido a las características del cielo falso de Teibat, de hecho, cada Teibat que se ha ido tiene un respaldo en el cielo estrellado, por lo que revivir a las personas de Teibat es como descargar una aplicación. Para Lin Yu, es extremadamente simple. Aunque no es difícil para Lin Yu revivir a otras personas, es simple. En este momento, si miras el cielo estrellado en Teibat, descubrirás que todo el cielo estrellado es más brillante de lo habitual. En ese momento, la expresión de Ejem estaba extremadamente emocionada, como si no pudiera creer que la escena frente a él realmente estuviera sucediendo. Zen abrió lentamente los ojos y vio a Ejem frente a él. Una leve sonrisa apareció en su rostro, y luego la suave voz de Zen volvió a sonar. Yin, eres tú. C. Al escuchar la suave voz de Zen, Yin, que había sido fuerte durante más de 500 años, ya no pudo reprimir el anhelo que surgía en su corazón. Rápidamente dio un paso adelante y abrazó a Zen con fuerza, diciendo con voz ahogada. Zen, ¿eres realmente tú? ¿De verdad has vuelto? C. Zen miró a Yin que lloraba como una niña en sus brazos, y extendió la mano para abrazarla con fuerza y le dio unas suaves palmaditas en la espalda, consolándola. Yin, gracias por tu arduo trabajo a lo largo de los años, has hecho un gran trabajo. ¿Cómo puede un digno general del trueno y el relámpago llorar como un niño? Está bien, deja de llorar, ya he vuelto. Yin también volvió en sí. Después de todo, ella y Zen no eran los únicos que estaban allí en ese momento. También estaban Lin-Ju y Funingna, dos espectadores de pie junto a ellos. Rápidamente se levantó de los brazos de Zen y explicó orgullosa. ¿Cómo pude llorar? Fue sólo que el viento y la arena eran fuertes y me volaron los ojos. Zen miró a la arrogante Yin y fue demasiado perezoso para exponerla. En cambio, preguntó con duda. Yin, ¿cómo sobreviví? Mi último rastro de arrepentimiento debería haberse disipado. ¿Y estos dos son amigos que has hecho en los últimos 500 años? Parece que realmente has salido de tu corazón. Yin ordenó sus emociones y dijo. Zen, la que tiene los ojos rojos es Funingna de Fontaine, y la otra es Lin-Ju, un viajero que puede romper las barreras del mundo. Ahora estamos en el mundo de Lin-Ju en lugar de Teibat. Es mérito de Lin-Ju que puedas resucitar. Funingna se secó suavemente los ojos ligeramente enrojecidos y le dijo a Zen con generosidad. Hola, Zen. Al ver la escena de sus hermanas reuniéndose, no puedo evitarlo. Lamento mucho haberte dejado verme siendo tan grosera. Zen sonrió, miró a Funingna y dijo con dulzura. No se disculpe, señorita Funingna, al contrario, quiero agradecerle. Creo que ha cuidado de Yin durante este período de tiempo. Entonces, Zen miró a Lin-Ju. Sus ojos estaban llenos de curiosidad y gratitud. Señor Lin-Ju, también quiero agradecerle no solo por cuidar de Yin durante este período de tiempo, sino también por permitirnos encontrarnos nuevamente. Después de decir eso, también se inclinó profundamente ante Lin-Ju. Lin-Ju le hizo un gesto a Zen y le dijo. Zen, no seas tan cortés. Para mí, esto es solo un pequeño favor. Y tú eres la hermana de Yin, todas somos amigas, no te llames señorita y señor, solo llámanos por nuestros nombres. Y tú y Yin no se han visto en tantos años, deben tener mucho que decir. Ustedes dos pueden tener una buena charla, Funingna y yo los estamos esperando. Funingna también hizo eco a un lado. Sí, sí, solo llámense por nuestros nombres, ustedes dos pueden charlar, Lin-Ju y yo comeremos melones a un lado, jeje. Después de eso, Funingna jaló a Lin-Ju para que se sentara en el banco junto a ellos. Yin y Zen no dijeron mucho, realmente tenían muchas cosas que decirse, y luego caminaron hacia el banco del otro lado. Yin le contó a Zen en detalle todo lo que había sucedido en los 500 años posteriores a la partida de Zen, y también le contó algunas cosas que habían sucedido en este mundo recientemente después de conocer a Lin-Ju. Zen escuchó atentamente a su lado. Estaba lleno de curiosidad por estas cosas, especialmente después de escuchar sobre las cosas de este mundo, se dio cuenta de lo difícil que era su vida en Inazuma antes. Ella estaba muy activa y de inmediato se le ocurrieron algunas ideas, pero Yin no se dio cuenta de estos cambios sutiles. Entonces, del lado de Lin-Ju y Funina, Funina también le preguntó a Lin-Ju. Lin-Ju, ¿son ciertas esas palabras que le acabaste de decir a Zen? ¿Es realmente tan fácil de hacer? Entonces, ¿puedes ayudarme a revivir a Fucalos? No pretendo chantajearte moralmente, no pienses mal, si es difícil, puedes negarte por completo. Lin-Ju vio a Funina preguntarle esto y pensó. Después de todo, ¿debes ser la tonta Fufu, o tan amable? Entonces le dije. Ah, ¿sí? La resurrección no es difícil para mí, pero Fucalos te hizo pasar por un payaso delante de la gente de Fontaine durante tanto tiempo. ¿No la odiabas? Funina sacudió la cabeza rápidamente y dijo ansiosamente. ¿Cómo podría odiarla? Aunque la he culpado en este proceso, todo lo que hizo fue por Fontaine, y sé que la responsabilidad y la presión que soporta no son menores que las mías, así que no puedo odiarla en absoluto. Y ella merece un mejor final. Lin-Ju sonrió y dijo. En ese caso, puedo ayudarte con esto. Entonces Lin-Ju repitió el proceso anterior de resucitar a Zen. Te va a testar Eski. Joder, ven otra vez. Hermano, dame una muerte rápida. No mucho después, Fucalos también tuvo una nueva vida. Justo en ese momento, Zen y Yin terminaron su conversación y caminaron hacia Lin-Ju. Cuando vieron los deslumbrantes efectos especiales del lado de Lin-Ju, supieron que Lin-Ju había resucitado a otra persona. Entonces, aceleraron el paso y quisieron conocer a la persona resucitada. A medida que los efectos especiales se disipaban gradualmente, el antiguo dios del agua, Fucalos, apareció frente a todos. Funina no se arrojó a los brazos de Fucalos como lo hizo Yin. Sin embargo, en el momento en que Fucalos abrió los ojos, ella todavía le dijo con un poco de emoción. Fucalos, soy yo, Funina, tu plan tuvo éxito, salvaste a todo Fontaine. En el caso de Fucalos, se despertó justo después de cerrar los ojos y su cabeza todavía estaba un poco aturdida. Pero después de escuchar la voz de Funina, su cerebro se fue aclarando poco a poco y también parecía muy emocionada. ¿De verdad mi plan tuvo éxito? Eso es genial, Funina. Además, si mi plan tuvo éxito, ¿no debería morir? ¿Por qué no morí? ¿Y dónde está esto? ¿Por qué llegué aquí de repente? Anhelo ser yo mismo y vivir en este mundo en el futuro. ¿Puedo quedarme? En ese momento, Zen también lo interrumpió y dijo, Lin Yu, eh, yo tampoco quiero volver a Teibat. ¿Puedo quedarme con Fucalos? Lin Yu sonrió y dijo gentilmente, por supuesto, te invito a quedarte. Fucalos y Zen Manuai dijeron agradecidos, muchas gracias, Lin Yu, te molestaré en el futuro. Yin fue tomada por sorpresa por la repentina decisión de Zen y dijo apresuradamente, Zen, me temo que no puedes quedarte aquí. Lin Yu me dijo antes que después de resucitarte, podría perder la posición de Dios del Trueno, y entonces Inazuma necesitará que te hagas cargo de la situación. Lin Yu respondió, no te preocupes, Yin. Lo que quise decir antes fue que si Zen quisiera ser el Dios del Trueno nuevamente, entonces perderías tu posición como Dios del Trueno. Sin embargo, Zen ni siquiera quiere regresar a Teibat, por lo que la posición de Dios del Trueno es naturalmente tuya. Yin escuchó esto y estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpida por Zen. Yin, entiendo que tienes que enfrentarte a la separación justo después de reunirte conmigo, lo cual es un poco difícil de aceptar para ti. Pero también puedes viajar entre estos dos mundos en cualquier momento, por lo que puedes verme cuando quieras. Además, también quiero ser yo mismo como Fucalos. Yin se quedó en silencio por un momento, pero finalmente asintió y dijo, Está bien, Zen, ya que esta es tu decisión, respeto tu elección. Solo espero que realmente puedas vivir la vida que quieres aquí. Lin Yu observó que la atmósfera se iba deprimiendo poco a poco, e inmediatamente se puso de pie y dijo, Oigan, oigan, ¿qué les pasa? Obviamente es un final feliz, pero ustedes lo hicieron sentir como una separación de vida o muerte. Yin, tú también, casi le entregaste todo el trabajo de Inazuma a Shenzi y Hyuhuho, y vienes aquí cada pocos días. Pasas más tiempo aquí que en Inazuma, así que ¿por qué sigues preocupada por no ver a Zen? Ahora es un final feliz, deberíamos encontrar un lugar para celebrar y llevar a Zen y Fucalos a experimentar la vida en nuestro mundo. Todos no pudieron evitar reír después de escuchar lo que dijo Lin Yu, y su estado de ánimo originalmente deprimido desapareció instantáneamente. Al escuchar lo que dijo Lin Yu, y Yin dijo un poco avergonzado, Es cierto que pensé demasiado, tienes razón, deberíamos celebrar. Lin Yu sonrió y asintió con la cabeza y dijo, Entonces, partamos. Cuando amanezca aquí, podremos venir a ver la broma del tonto de hierro de Thor nuevamente. Entonces, Lin Yu ejerció el poder de la alegría y trajo a todos de regreso a Longley Villa. Debido a la diferencia horaria, eran más de las 11 de la noche en Nuevo México y más de las 12 del día siguiente cuando regresamos a Longley Villa. Era justo la hora de la cena y el restaurante en Longley Villa estaba muy animado. Lin Yu y sus amigos entraron por la puerta y, cuando vieron a los clientes de Lin Yu, los saludaron uno tras otro y luego continuaron comiendo. Lin Yu respondía uno por uno. No había manera. Después de todo, este lugar se enfoca en servicios de alta tecnología y el número de miembros no es grande, por lo que Lin Yu también conoce a estos miembros. De repente, Lin Yu vio que Longley, el anciano, estaba comiendo allí con Yin y Paimen, por lo que les dijo a las personas que estaban detrás de él, Vamos, los llevaré a conocer a sus viejos amigos. Después de eso, caminó hacia la mesa de Longley. Oye, viejo Den, ¿estás aquí para relajarte? ¿Por qué no trajiste al maestro del salón contigo? Ah, es cierto, si traes al maestro del salón contigo, no se llamará relajación. Ven a conocer a tus viejos amigos. Lin Yu dijo con una mirada relajada, mientras juntaba cuidadosamente las mesas y sillas ociosas a su lado y rápidamente las ponía junto a la mesa de Longley. Longley levantó lentamente la cabeza cuando escuchó la voz y miró con calma a Lin Yu y a la gente que estaba detrás de él. Fucaros no era la primera generación de dioses. Solo había oído hablar de ello de Yin, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. Pero Zen era completamente diferente. Había visto a Zen en la reunión de los siete dioses antes, y sabía claramente que Zen había luchado hace más de 500 años. La triste noticia de la muerte. Sin embargo, nunca esperó volver a ver a Zen. Inmediatamente se emocionó y dijo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, viejo amigo. No esperaba volver a verte. Por favor, toma asiento. Luego sonrió y cortésmente le dijo al camarero que estaba a su lado. Hermano Aotian, por favor, deme una tetera de buen té. Yin y Paimen también se sintieron atraídos por la conversación entre Lin Yu y Zongli. Dejaron de comer y levantaron la cabeza. En el momento en que vieron a Fucaros, Yin y Paimen se quedaron atónitos, porque les pareció ver a dos Funina en trance. Paimen dijo con duda. Oye, viajero, mira, hay dos Funina. Lin Yu miró la mirada tonta de Paimen e inmediatamente golpeó la cabeza de Paimen con un golpe y dijo con tristeza. Funina, ese es el antiguo dios del agua Fucaros. Ah. Me duele, gritó Paimen de dolor, luego se cubrió la cabecita y dijo con cara de ofendido. Oye, ¿qué estás haciendo, Lin Yu? ¿Por qué quieres golpearme? Realmente no la conozco, no es mi culpa. En ese momento, Fucaros estaba de humor juguetón y pensó que Paimen era muy lindo. Rápidamente dio un paso adelante y abrazó al agraviado Paimen, sosteniéndolo en sus brazos y amasándolo sin control. Al final de cuentas, Fucaros y Sid y Fufu son lo mismo, pero uno muestra divinidad y el otro muestra humanidad. Sin embargo, Lin Yu agregó algunos elementos especiales a la ceremonia de resurrección, que consiste en integrar la humanidad en Fucaros, para que pueda vivir más feliz y más libremente. H. M. P. H. Pequeño. Ni siquiera me conoces, el dios demonio Fucaros. Voy a juzgarte. Bueno, ¿qué castigo debería darte? Bueno, lo tengo, digamos simplemente la pena de muerte. Oye, yo, el dios demonio Fucaros, te sentencio a muerte. Cuando Paimen escuchó esto, lloró aún más fuerte, las lágrimas rodaban como cuentas con hilos rotos, y apresuradamente le pidió ayuda a Ijin en pánico. Viajero, por favor sálvame, ella quiere ejecutar a Paimen, wow wow wow. Lin Yu también estaba muy ansioso cuando vio a Paimen llorando así y rápidamente lo consoló. Está bien, Paimen, no llores, estaba bromeando contigo. Fucaros, baja a Paimen, siéntate, come y bébete. No has comido en muchos años. Ijin y Paimon mostraron expresiones de sorpresa, y Ijin dijo. Zen y Fucaros no deberían estar juntos, lo siento, no quise decir nada más, solo siento que es demasiado increíble. Paimon también se rascó la cabeza. Sí, sí. Zen sonrió y dijo. Está bien, viajero, Paimon. Ijin me contó sobre tus experiencias y aún quiero agradecerte. Agradecerte. Sin ti, a Ijin todavía le podría resultar difícil salir del mundo en su corazón. Paimen agitó la mano un poco avergonzado. No, no, de verdad, eres demasiado educado. Esa cosa es el resultado de los esfuerzos concertados de todos. El viajero y yo solo contribuimos un poco. Jeje. En ese momento, Lin Yu dijo. Está bien, está bien, si sigues hablando así, la comida se enfriará. No quieres que tus nuevos amigos coman comida fría, come primero, come primero y tendrás mucho tiempo para recordar después de comer. Todos se rieron al escuchar las palabras de Lin Yu y tomaron los palillos para comenzar a comer. Durante la comida, todos intercambiaron algunas palabras de vez en cuando sobre sus sentimientos acerca de los platos y el ambiente era relajado y alegre. Después de la comida, el camarero Lonaoctian se acercó, miró, limpió la mesa y luego sirvió algunas frutas y bocadillos nuevamente. Paimon se dio unas palmaditas en su redonda barriga y dijo con satisfacción. Aunque lo he comido muchas veces, sigue estando tan delicioso cada vez. Fucaros sonrió y respondió. Sí, sí, hace cientos de años que no como. Es la primera vez que como una comida tan deliciosa. Estoy tan feliz. Por la tarde, todos se sentaron juntos y comenzaron a hablar amistosamente. Durante este periodo, Zongli preguntó cómo habían resucitado los dos. Zen y Fucaros le respondieron que todo era mérito de Lin Yu. Zongli no pudo evitar suspirar porque Lin Yu tenía una fuerza tan poderosa que podía romper la frontera entre la vida y la muerte. Era realmente admirable. En la cálida atmósfera, el tiempo transcurrió tranquilamente hasta la puesta del sol, y el resplandor crepuscular inundó a todos. En Nuevo México, Hane Foster vio que Thor no había regresado durante mucho tiempo, por lo que llamó al Dr. Eric para pedirle ayuda. Después de que el Dr. Eric llegó, inventó un montón de historias para lidiar con Schjeld. Aunque Coulson ya conocía la identidad de Thor, sintió que mantenerlo aquí era inútil, por lo que le entregó a Thor al Dr. Eric. Entonces, el Dr. Eric fue llevado a la sala de interrogatorios donde Thor estaba preso. Como Thor no fue engañado por Loki, no estaba tan triste como en la trama original. Pero como Lin Yu no le dijo la respuesta, estaba extremadamente confundido en ese momento. Y el Dr. Eric pensó que Schjeld creía en sus palabras, y siguiendo el principio de hacer un conjunto completo de obras, dio un paso adelante y le dio una palmadita a Thor. Donnie, Donnie, ¿realmente estás aquí? Estoy aquí para llevarte a casa. Al ver que era el Dr. Eric, Thor lo siguió y se fue. Cuando salió, Thor vio las notas de investigación de Hane sobre una mesa y se las llevó. En ese momento Thor preguntó, ¿a dónde vamos? El Dr. Eric todavía estaba muy nervioso en ese momento, así que le dijo a Thor, vamos a tomar una copa. Thor y el Dr. Eric llegaron a un bar y Thor dijo, estaba completamente equivocado, completamente equivocado. Después de dejar Schjeld, el Dr. Eric ya no estaba nervioso y le dijo a Thor, no es malo descubrir que no sabes todas las respuestas. Esto te hará comenzar a hacer las preguntas correctas. Thor respondió confundido, esta es la primera vez en mi vida que no sé qué hacer a continuación. Eric miró al confundido Sol, que había perdido la confianza, y lo consoló. Quien quiera encontrar su propio camino en este mundo, primero debe admitir que no sabe dónde está. Después de escuchar las palabras de Eric, Sol se volvió más obrío y agradeció al Dr. Eric. Gracias por su ayuda. El Dr. Eric negó con la cabeza. No, no me agradezcas. Hice todo esto por Hane. Su padre y yo solíamos ser colegas. Él era un buen hombre, pero desafortunadamente no sabía escuchar a los demás. Como resultado, murió de un ataque cardíaco debido al exceso de trabajo. Only Hane está completamente sola. Hane es como mi propia hija para mí. Sol pensó para sí mismo. Soy igual. Mi padre quiso enseñarme, pero fui demasiado lento. Eric vio que Sol estaba a punto de subir la escalera con el tema y rápidamente dijo, No me importa si estás delirando o si estás haciendo bromas. No me importa. Solo me importa Hane. Sé que le gustas, pero no quiero que le hagas daño. Sol explicó. Juro por Dios que no quiero hacerle daño. Eric no quería que se quedarán juntos. En ese caso, te invito a otra copa y te vas de aquí esta noche. Así que pidió dos copas más de vino, las bebió con Thor y luego no pasó nada. Thor miró al Dr. Eric, que ya había bebido. Aunque le había prometido que se iría, no podía dejarlo allí. Así que Thor cargó al Dr. Eric y caminó hacia su casa rodante. En ese momento, Hane Foster, que estaba en la autocaravana, parecía un poco impaciente y no podía leer el libro que tenía en la mano. De repente, oyó un movimiento fuera de la autocaravana, por lo que se apresuró a abrir la puerta. En el momento en que vio a Thor, su corazón se desanimó, pero cuando vio a Eric en el hombro de Thor, rápidamente preguntó. Thor, ¿qué le pasó al Dr. Eric? Al ver a Hane tan ansiosa, Thor respondió rápidamente. Está bien, fuimos a beber, el Dr. Eric estaba borracho, estoy aquí para enviarlo de regreso. Al oír esto, Hane finalmente se sintió aliviada. Entonces ponlo en la cama. Thor siguió las palabras de Hane, puso al Dr. Eric en la cama y luego miró a Hane. Los dos se miraron, la atmósfera era un poco incómoda y no sabían qué decir. El cerebro de Thor, que había estado desconectado durante mucho tiempo, de repente se conectó y comenzó el incómodo modo de chat. Después de un rato, Hane dijo que dejáramos descansar al Dr. Eric y saliéramos a hablar. Después de otra charla incómoda, Hane finalmente cambió el tema a Thor. Me alegro mucho de que estés bien. La inteligencia emocional de Thor estaba en línea y pronunció palabras dulces que eran conmovedoras. Luego sacó las notas de investigación que había sacado y se las dio a Hane, completando así su defensa psicológica. Finalmente, con su profundo conocimiento del universo, logró una muerte decisiva contra Hane. En ese momento, cuatro hombres con trajes extraños aparecieron frente a la puerta de cristal y llamaron a la puerta. Uno de los hombres fuertes gritó. Te encontré. Thor miró hacia arriba y vio que eran los cuatro guerreros de Asgard, mostrando una mirada de sorpresa. Hane y los otros tres parecían un poco confundidos, e incluso el Dr. Eric dejó caer la taza de café que tenía en la mano. Los cuatro guerreros de Asgard abrieron la puerta de cristal y entraron, abrazando a Thor, que se apresuró a acercarse gritando mis amigos. El Dr. Eric, que estaba a un lado, estaba completamente confundido y dijo increíble. El barbudo Volstag dio un paso adelante para presentarse a Eric y a los demás. Déjame presentarme. Somos los cuatro guerreros de Asgard. Mi nombre es Volstag, la dama es Sif, el que tiene el cabello atado es Ogan y el restante es Fandral. Thor dijo a los cuatro guerreros. Amigos míos, estoy muy feliz de verlos, pero no deberían haber venido. Fandral estaba un poco desconcertado. Thor, estamos aquí para llevarte a casa. Thor dijo. Lo sé, pero no he completado la prueba que me hizo mi padre, así que tengo que continuar exiliado. Sif le dijo a Thor. Thor, Loki lanzó un golpe de estado en Asgard, diciendo que él es el nuevo rey, por lo que Asgard te necesita ahora. Llegaron a la calle y Thor sabía lo que iba a pasar a continuación, así que le pidió a Hane y a los otros tres que se fueran primero y él se quedó allí para lidiar con el siguiente peligro. El barbudo Volstag dijo que lucharía codo a codo con Thor. Thor dio un paso adelante y les dijo a los cuatro guerreros. Amigos míos, ahora soy solo un mortal. Luchar con ustedes solo los obstaculizará e incluso los hundirá. Luego evacuaré a la multitud que está aquí. Hane también dio un paso adelante y dijo que se quedaría y ayudaría. Thor miró a Hane y no dijo nada más. Rápidamente comenzó a evacuar a las personas que estaban alrededor con Hane y los demás. Poco después, el destructor llegó a ese bloque. Los cuatro guerreros de Asgard se apresuraron a bloquearlo. Ogan y Fandral lanzaron a Volstag contra el destructor con fuerza. El barbudo Volstag gritó en el aire. Por Asgard. Al mismo tiempo, levantó su hacha y atacó al destructor. El eslogan fue fuerte y la acción fue muy atractiva, pero solo hubo un bang. El destructor le devolvió un golpe con un gran trece de bolsillo. La velocidad fue unos puntos más rápida que cuando llegó. Puchi. Finina y Paimon no pudieron evitar reír. Sí, Lin Yu había traído a Funina y los demás de regreso a Nuevo México temprano para ver la diversión, y Yin y Paimon, quienes escucharon que había algo emocionante para ver, también le pidieron a Lin Yu que los trajera, e incluso Zongli se unió porque quería ver a los dioses de este mundo. Funina se rió y dijo. Ja ja ja, este hombre grande y barbudo me hizo reír hasta morir. Pensé que era muy poderoso, pero resultó ser así. Sin embargo, sentí dolor solo con escuchar ese sonido y no sé si murió. Volstag cayó sobre un auto. El destructor también caminó para compensarlo. En el momento crítico, Sif cayó del cielo y usó su lanza para perforar la cabeza del destructor y clavarla al suelo. Volstag dio un suspiro de alivio y el cuerpo del destructor comenzó a moverse lentamente de nuevo. Giró su cuerpo, apuntó su cabeza hacia Sif, quien lo atacó y lanzó un rayo de alta temperatura. Sif se giró rápidamente para evitarlo y luego gritó a los demás. Retírense. Ogan y Fandral dieron un paso adelante para ayudar a Volstag a levantarse, se dieron la vuelta y corrieron. ¿Cómo pudo el destructor dejar que escaparan de esa manera? Los rayos de alta temperatura los persiguieron y dispararon salvajemente. Justo cuando estaban a punto de encontrarse, el destructor vio la oportunidad y usó un poderoso rayo para lanzarlos a todos hacia las casas a ambos lados de la carretera. Paimon miró esta escena y sacudió la cabeza y dijo. Aunque Lin Yu y su gente son muy leales, sus cerebros no parecen estar funcionando bien. ¿Por qué se reúnen en este momento? Huyan rápido, ya ven que han quedado atrapados en una red. Lin Yu miró a Paimon y pensó. ¿Tienes el descaro de reírte de los demás con tu cerebro? Pero aún así estuvo de acuerdo y dijo. Todos los asgardianos usan su cerebro para intercambiar por poder, lo cual es normal. Es una lástima que algunas personas no tengan cerebro ni poder. Paimon vio que Lin Yu estaba de acuerdo con sus palabras y asintió con satisfacción. Pero luego se dio cuenta de que las siguientes palabras de Lin Yu se referían a ella, y entonces dio un pisotón y replicó. Lin Yu, puedes decir que soy estúpida, pero no puedes decir que soy una perdedora. Mira cómo se las arregla Paimon con ese trozo de hierro. Mientras decía eso, Paimon sacó la pokeball que contenía a Metagross de sus pequeñas botas. Ve, mi buen amigo, el cangrejo torneado plateado. O no, X. Y Thor vio que la situación no estaba bien y rápidamente llevó a Hane y a los demás a un lugar seguro, y luego se dio la vuelta para encontrar a Sif y a los demás. Justo cuando estaba persuadiendo a Sif y a los demás para que se rindieran, vio un cangrejo de hierro plateado con una cruz en la cabeza chocando contra el destructor, y detrás del cangrejo de hierro había un pequeño hombre flotando. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuándo aparecieron tantas cosas extrañas en el atrio? Dijo Thor sorprendido al ver esta escena. Paimon no escuchó lo que dijo Thor, de lo contrario definitivamente refutaría a Thor y diría que no eran cosas extrañas, sino Paimon y el cangrejo torneado plateado. En ese momento, Paimon estaba ordenando a Metagross que atacara al destructor. Cangrejo torneado plateado, demostremos a Lin Yu que Paimon no es un perdedor. Usa el puño cometa para golpear ese trozo de hierro. XN. Duang Duang y Duang, una serie de sombras de puños volaron hacia el destructor como meteoritos, produciendo un sonido nítido de hierro golpeando. El puño cometa alcanzó al objetivo, pero el efecto fue mínimo. ¿Cómo podrían usarse las habilidades de tipo acero para golpear al destructor, que obviamente era de tipo acero más fuego? Cuando el destructor vio que el cangrejo lo estaba atacando, inmediatamente cambió su objetivo y disparó los rayos calientes al Metagross. Al ver que el puño cometa no era efectivo, Paimon rápidamente le dijo a Metagross, cangrejo torneado plateado, apártate del camino y usa terremoto. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Sin embargo, en ese momento, sólo el destructor conocía claramente el poder aterrador de este terremoto. Desde el exterior, parecía que sólo se sacudía y era inestable, pero de hecho, la fuerza del atributo del suelo lo conectaba estrechamente con el suelo, lo que significaba que el impacto de este terremoto lo soportaba él y el suelo juntos. El destructor es digno de ser la armadura de Odín. Incluso ante la situación desventajosa de la restricción cuádruple del sistema de tierra sobre el sistema de fuego y acero, y después de soportar entre el 70% y el 80% de la potencia de todo el terremoto, aún no murió instantáneamente, pero la luz de energía en su cuerpo se atenuó ligeramente. La cabecita de Paimon obviamente no vio que el ataque de Metagross fue realmente efectivo. Ella sólo vio que el destructor todavía estaba allí intacto después de soportar un terremoto total, y entró en pánico de inmediato. Después de todo, desde que consiguió a Metagross, ella y Yinma habían golpeado al asilo de ancianos Nansan y pateado al jardín de infancia Veia y en Teibat. Un terremoto podría matar a todo el campamento de paletos en un instante. Nadie había visto nunca una criatura que pudiera soportar semejante golpe y seguir sana y salva. Pero aunque Paimon estaba en pánico, todavía tenía mucho talento para ordenar a los Pokémon que pelearan. Rápidamente ajustó su mentalidad y le dio las siguientes instrucciones a Metagross. Cangrejo tornado plateado, no te asustes. Los movimientos físicos no funcionan. Usemos movimientos especiales, usemos la bola sombra del método de batalla del príncipe y bombardeemos ese trozo de hierro con fiereza. Y debido a que el destructor tuvo que soportar este terremoto, su propia energía se atenuó instantáneamente. Esto provocó que la IA que controlaba sus acciones se comportara como una persona que se puso de pie de repente después de estar en cuclillas durante mucho tiempo, y el cerebro no recibió suficiente sangre, y los ojos se pusieron negros de repente. Por lo tanto, no pudo emitir instrucciones posteriores al destructor a tiempo, lo que permitió que Metagross atacara continuamente. Después de recibir las instrucciones, el Metagross se puso en marcha al instante, e innumerables bolas de sombra bombardearon al destructor como una tormenta de lluvia negra. En el lejano Asgard, Loki, que estaba observando todo esto, no pudo evitar quejarse en su corazón de que la IA era demasiado poco confiable y se desconectó en el momento crítico. Parece que tengo que hacerlo yo mismo. Inmediatamente ajustó el destroyer del modo de combate automático al modo manual. Hay que decir que el software del destroyer realmente no coincide con su hardware, y reproduce T1 como T10086. Después de cambiar al control manual, el destructor pareció renacer y sus acciones ya no tenían la rigidez anterior. Vi un Gung-Nir formado por energía en la mano del destructor. Simplemente lo barrió suavemente y las abrumadoras bolas de sombra se disiparon en el aire. Paimon y Metagross mostraron expresiones de sorpresa. X. ¿Quién hubiera pensado que el trozo de hierro que estaba siendo presionado y golpeado ahora se está abriendo? Paimon rápidamente le pidió a Metagross que detuviera al destructor y luego voló hacia Lin-Ju en busca de ayuda. Lin-Ju, este trozo de hierro está abierto, no es justo en absoluto, Metagross tiene el mismo accesorio que la cuenta que le diste a Klee la última vez. Dame uno y lucharé contra ese trozo de hierro durante otras 300 rondas. Lin-Ju sonrió ante la mirada ansiosa de Paimon y dijo. Sí, pero este es un poco diferente al de Klee. Requiere que tengas un vínculo lo suficientemente profundo con Metagross para usarlo. ¿Lo quieres? Paimon respondió con entusiasmo. Sí, 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 dámelo rápido. No necesitas decir más sobre mi vínculo con el cangrejo tornado plateado, solo mira nuestra maravillosa actuación. Después de escuchar, Lin-Ju sacó el Mega Metagross. Le entregó la piedra y una piedra clave a Paimon y dijo. Esta es la piedra de evolución de Metagross. Tienes que dársela a Metagross. Esta es la piedra clave. Tómala. Teniendo en cuenta que no puedes entregárselo a Metagross ahora, te ayudaré a completar este paso. Depende de tu desempeño a continuación. Luego, Lin-Ju arrojó la piedra de evolución de Metagross a Metagross, y un agujero apareció mágicamente en el cuerpo de Metagross, como si hubiera sido generado especialmente con el propósito de incrustar la piedra de evolución. Por supuesto, este es el efecto de la intervención artificial de Lin-Ju. Después de obtener la piedra clave y el método de uso de Lin-Ju, Paimon regresó rápidamente al campo de batalla. En ese momento, Metagross, confiando en su esquiva ágil y habilidades mágicas para defender las habilidades, apenas pudo lidiar con el destructor. El pequeño Paimon también voló de regreso en este momento y gritó enojado al destructor. ¡Tum! Apestoso trozo de hierro, te atreves a golpear a mi cangrejo torbellino plateado, Paimon nunca te dejará ir. Luego sostuvo firmemente la piedra angular con ambas manos y gritó a Metagross. Cangrejo torbellino plateado, deja que este apestoso trozo de hierro vea nuestro vínculo, Mega Evoluciona. El vínculo entre Metagross y Paimon es realmente muy profundo, y comprendió al instante la intención de Paimon. Se formó una conexión sutil y poderosa entre la piedra clave y la piedra de la Mega Evolución, que floreció con una luz deslumbrante. Sin embargo, ¿quién es Loki? Es un dios astuto, ¿cómo podría seguir la regla de que la transformación y la evolución no pueden interrumpirse? Se abalanzó decididamente sobre Gungnir, pero su objetivo no era Metagross, sino Paimon, que estaba detrás de él. Paimon entró en pánico cuando vio a Loki apuñalándola con Gungnir, y la Mega Evolución se interrumpió. Paimon gritó en pánico. Ah. Viajero. ¡Ayuda! Paimon no quiere morir todavía, wow wow wow. ¿Por qué no tirarlo? Porque no quiero escribir tirarlo. Y el Gungnir formado por la recolección de energía no tiene la característica de golpe del Gungnir. Justo cuando el destructor estaba a punto de golpear a Paimon con Gungnir, Yin llegó a tiempo con su artefacto de 6 estrellas, la espada sin filo, y bloqueó con éxito el golpe fatal. Debido a que estaba en el aire y no podía usar la fuerza, ella y Paimon fueron arrastrados por la poderosa fuerza en el momento de bloquear el ataque. Hay que decir que un pequeño detalle puede mostrar por qué Paimon y Metagross tienen un vínculo tan profundo, porque justo antes de que Paimon y Yin fueran expulsados, Paimon arrojó rápidamente a Metagross lejos. Se retrajo en la Pokeball. Zongli miró a las dos personas que fueron lanzadas lejos y usó el método que usó para atrapar a Xiao en el abismo en capas, para atrapar a Yin y Paimon de regreso al techo donde acababa de ver la batalla. Debido a que la fuerza es mutua, el destructor no puede usar la fuerza en el aire. En el momento en que Yin y Paimon volaron, el destructor también cayó rápidamente hacia el suelo, pero en comparación, la postura del destructor era mucho mejor que la de Yin y Paimon que volaron. Después de aterrizar, el destructor estabilizó rápidamente su cuerpo y luego estuvo a punto de lanzar un poderoso rayo de calor hacia el techo. Justo cuando la carga estaba a punto de completarse, una voz no muy lejana lo llamó. Thor habló cariñosamente mientras caminaba hacia adelante con firmeza hasta llegar al frente del destructor, luego se detuvo y dijo resueltamente. Mátame, todo termina aquí. Las palabras de Thor llenas de culpa y arrepentimiento fueron escuchadas plenamente por Loki, quien en ese momento se encontraba observando esta escena en Asgard. Al escuchar estas palabras, Loki no pudo evitar pensar en ello, recordando su infancia con Thor, y no pudo evitar reír. G, nunca había oído hablar de una petición así en mi vida. Entonces, la visera del destructor se abrió de repente y un rayo extremadamente caliente envuelto en el aliento de destrucción se disparó hacia Thor a una velocidad asombrosa. En ese momento, Lin Yu, que estaba observando la batalla en silencio en el techo, se quedó atónito por un momento y se dijo confundido. No, ¿no acaba de darle Loki una gran bofetada a Thor? ¿Cómo es que ahora se ha convertido en un rayo? ¿Ha leído el guión? ¿Sabía que Thor resucitará si deja su cuerpo intacto? ¿Cómo pudo Loki considerar tantas situaciones complicadas? El único pensamiento en su mente era hacer que Thor desapareciera por completo de este mundo. Thor observó el rayo mortal que venía hacia él, pero ni siquiera parpadeó. En ese momento, el Meautamer en la distancia también sintió que Thor había activado el corazón amoroso en lo profundo de su corazón y se dio cuenta de que Thor enfrentaba un peligro que amenazaba su vida, por lo que se elevó hacia el cielo sin dudarlo. Desafortunadamente, en ese momento, por más rápido que fuera el martillo de Meaut, no podía igualar el rayo abrasador que estaba a punto de alcanzar la cara de Thor. Justo cuando Thor ya había perdido la esperanza y aceptado por completo su destino, una espada afilada fue como un rayo entre Thor y el rayo abrasador, bloqueando el golpe fatal para Thor. Al ver que el rayo abrasador que podría quitarle la vida a Thor en un instante, fue bloqueado con éxito por un cuchillo que apareció de repente. Ya fuera el mismo Thor, los cuatro guerreros de Asgard o Hane, que estaba parada no muy lejos con cara de preocupación, la cuerda que estaba extremadamente tensa en los corazones de cada uno de ellos finalmente se relajó en este momento. En ese momento, el corazón de Thor se llenó de gratitud hacia el dueño del cuchillo. No podía esperar para expresar su profunda gratitud al salvador, por lo que miró en la dirección en la que volaba la espada. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que la mujer que le dio clases en aquella pequeña cafetería aquel día apareciera ante su vista. Así es, la persona que ayudó fue In, que estaba viendo el programa. Ella ya había sentido claramente que Thor había completado con éxito la prueba que le había impuesto Odín. Como diosa del trueno, naturalmente no podía soportar ver a Thor morir en el momento crítico del éxito. Thor miró directamente a Ijin, con los ojos llenos de sorpresa y una profunda gratitud que no podía ocultarse. Eres tú. Aunque no sé por qué me salvaste, gracias por salvarme la vida. Ijin parecía indiferente y dijo con calma. No hay necesidad de hacer esto, simplemente no quiero verte morir cuando estás a punto de tener éxito, el resto de las cosas dependerán de que te ocupes de ello. Thor dijo soleno y firmemente. De todos modos, me salvaste la vida, y yo, Thor Odinson, recordaré este favor. A partir de ahora, serás el amigo eterno de Asgard y yo me encargaré del resto. Loki controló al destructor para observar todo esto desde un costado y no actuó precipitadamente. Vio a Ijin tomar fácilmente el rayo de calor y supo que Thor no moriría ese día. Además, Mjolnir en la distancia estaba a punto de volar, y Thor regresaría tarde o temprano después de recuperar su fuerza. Es mejor cerrar la puerta de hierro ahora y evitar que suba. Tenemos que encontrar algunos ayudantes, por si acaso vuelve. ¿Sí? El plan funcionó. Loki hizo lo que le dijo, así que desconectó el enlace con el destructor, bajó del trono a toda prisa y corrió hacia el puente arcoiris. Y Thor extendió la mano y atrapó con firmeza el Mjolnir volador. En un instante, un rayo golpeó a Thor y su ropa se convirtió instantáneamente en su ropa divina, y una capa roja apareció detrás de él. Hane en la distancia miró al majestuoso Thor y sus ojos estaban a punto de ser atraídos. Thor no tenía tiempo para preocuparse por Hane con los ojos entrecerrados en ese momento. Solo quería hacer estallar a Loki, así que blandió el martillo Meou con todas sus fuerzas y luego lo arrojó al destructor. Sin el control de Loki, el destructor era solo un objetivo en ese momento. Duang Duang Duang. Después de ser golpeado por algunos martillos, Thor recuperó a Mjolnir y luego lo llevó al cielo. Un rayo golpeó a Mjolnir para completar el encantamiento, y luego Thor lo agitó vigorosamente y el rayo golpeó al destructor como una serpiente de trueno. Lin Yu sintió que el poder divino de Odin se mezclaba en estos relámpagos y mostró una expresión de iluminación repentina. No es de extrañar que el cuasi-dios monstruo dorado gigante no pudiera romper algo con un terremoto de cuatro veces de contención, pero Thor, el dios del martillo, lo rompió con un solo martillo. Después de todo, amo a mi hijo. Después de que el destructor fuera destruido por el pequeño combo de Thor, Thor cayó en dirección a Hane. Después de aterrizar, Thor adoptó una actitud tranquila y caminó hacia Hane. Por supuesto, si Mjolnir no tuviera la forma de la cabeza de un gato en este momento, sin duda sería más genial. Hane también caminó lentamente hacia Thor y preguntó con fascinación. ¿Es este tu atuendo habitual? Thor dijo fríamente. Sí, casi. En ese momento, si Thor estuviera usando una máscara, su boca definitivamente habría estado sonriendo hasta la raíz de sus orejas, pero desafortunadamente no lo hizo, por lo que solo podía sentirse feliz en su corazón. Entonces Thor les dijo a los cuatro guerreros de Asgard que estaban a su lado. Tenemos que ir al punto de aterrizaje del puente arcoiris. Tengo algo que decirle a mi hermano. En ese momento, Shiel llegó y Coulson detuvo a Thor. Disculpe, Thor. Thor interrumpió a Coulson. Escucha, hijo de Cole, tú y yo estamos luchando para proteger este mundo. A partir de hoy, Asgard formará una alianza con Midgard, pero tendrás que devolverle los materiales de investigación que le quitaste a Hane. Coulson estuvo de acuerdo con Thor, y antes de que Coulson pudiera continuar, Thor levantó a Hane y le preguntó. ¿Quieres ver dónde cae el puente? Después de obtener la respuesta de Hane, Thor blandió su martillo y se elevó hacia el cielo. Gracias por ver el video.